Buenas tardes, vamos a proceder a dar comienzo a la sesión ordinaria del mes de septiembre y lo que hacemos siempre en primer lugar es pasar recuento a los grupos municipales Izquierda Unida Completo Partido Popular Completo Partido Socialista Completo Castrillón, si puede Completo Grupo mixto Falta la compañera de Ciudadanos Bien Bueno, pues habiendo cuero suficiente pasamos a empezar el día de hoy, la sesión del día de hoy El primer punto es la aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores celebradas con carácter ordinario en fechas 30 de julio del 2015 y 27 de agosto del 2015. Votaríamos en conjunto siempre y cuando no haya voto diferenciado, digo por ahorrar en tiempos. ¿Tenéis algo que decir al respecto, respecto a alguna de las actas? No, pues votamos. ¿Votos a favor? Unanimidad Unanimidad El punto segundo es resoluciones judiciales dar cuenta. Se da cuenta de la sentencia de fecha 14 de julio de 2015, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Oviedo, que estima el recurso interpuesto por Lucita Martínez y la compañía aseguradora MAFRE contra el Ayuntamiento de Castrillón y la compañía aseguradora Allianz. El fallo estima el recurso, como he dicho, e impone a la Administración demandada las costas del procedimiento con un límite de 500 euros. Queda enterado el Pleno Corporativo. Bien, pasamos al punto tercero. Es el expediente 2077-2015, modificación presupuestaria 3-43-2015 de suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería General. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas y con los trámites, previos los trámites oportunos, eleva una propuesta de acuerdo plenario en el sentido de aprobar la modificación presupuestaria número 3-43-2015, con los resúmenes que se señalan y que alcanzan las cuantías de suplementación de crédito y financiación de 127.500 euros. Bien, ¿alguna intervención? No, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida. Dos, Castrillón, si puede. Uno, Grupo Mixto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis, Partido Popular. Tres, Partido Socialista. Queda aprobado por mayoría. Bien. Explicación de voto. Explicación de voto. Sí. ¿Va a haber explicación de voto de algún otro grupo? No, pues venga, Quiñones. Bueno, nosotros nos hemos abstenido porque, al fin y al cabo, bueno, es el cumplimiento de una sentencia que han ganado el personal que trabaja en este sector. Y, bueno, no tenemos que, obviamente, oponernos. Nuestra abstención permitiría, en cualquier caso, la aprobación, pero, bueno, tampoco estuvimos en nada que ver, en principio, en la determinación del proceso. No estamos gobernando en ese momento, luego no tenemos responsabilidad en ese tema. Sí quiero recordar en esta cuestión y en otras similares que, bueno, pues que el sector de cero a tres años es un sector educativo y que, como tal, y las competencias están claras en los estatutos de autonomía y en la ley de administración local reformada últimamente por el Partido Popular, que es una competencia exclusiva en su práctica totalidad del Gobierno regional y que esperemos que estas cuestiones que vienen derivadas de que esa asunción de competencias todavía no se ha producido, que se produzca en su día y asuma, como debe ser, el coste de un tramo del sistema educativo, que no se sabe muy bien por qué, pues está fuera de la competencia o de la gestión, como debe ser plena, de las autonomías. Bueno, en este caso, clarísimamente, estamos dando, vamos, estamos afirmando una sentencia que había colectiva de este, vamos, de justamente de las trabajadoras de cero a tres y lo que se decía en la sentencia es que había que asimilarlas dentro del convenio laboral del Ayuntamiento de Castrillón y eso suponía, pues una mejora salarial, un incremento salarial, un incremento salarial de lo que cobran. Bueno, podíamos seguir a que se produjeran situaciones judiciales por cada una de ellas de forma individualizada y consideramos que no teníamos que llegar a ese extremo porque había una sentencia que había que cumplir. Entonces, bueno, lo asimilamos a un grupo C1 con el nivel de complemento de destino 22, atendiendo a la especificidad del trabajo que desarrollan y a algunos de los factores que contienen peligrosidad, penosidad, etcétera, y bueno, porque no teníamos ningún otro perfil similar dentro del Ayuntamiento de Castrillón con el que comparar. Bueno, hemos llegado a esta conclusión que supone, pues nada más y nada menos que 127.000 euros porque, como sabéis, tenemos que, para dar cuenta de la sentencia, reconocer un año de antigüedad. Eso independientemente del otro problema que tenemos con las escuelas de cero a tres, al que hace referencia el señor Quiñones, que tiene que ver claramente con una competencia que es autonómica y que también nosotros, y yo creo que la mayoría del Pleno entiende que es una competencia autonómica y que, por tanto, tendría que integrarse dentro de la red educativa y considerarlo como un periodo más dentro de la escolarización. Entonces, bueno, eso creo que estamos todos de acuerdo. Se está trabajando y, de hecho, en el acuerdo que hay entre Izquierda Unida y el Partido Socialista a nivel autonómico, en la legislatura anterior ya se acordó la posibilidad de desarrollar un consorcio que no se pudo llevar a término por la complejidad que tiene y por la situación económica en la que estamos y por la escasez de recursos que hay para asumir esa competencia también desde la comunidad autónoma atendiendo a los requisitos que exige el Estado y, bueno, que es una competencia claramente autonómica, pero que no tiene suficiente crédito de financiación por parte del Estado. Por lo tanto, ante esa situación nos ha podido llevar el convenio y ahora mismo en el acuerdo entre Izquierda Unida y el Partido Socialista a nivel de la comunidad autónoma se plantea que se produzca de forma progresiva una inclusión en esa red. De tal manera que pasarían primero los de tres años, el ciclo de tres años, o el tercer año, luego los de dos años y luego el de bebés, a lo largo de la… progresivamente. Entonces, bueno, están trabajando en ello y veremos a ver dónde se lleva, pero desde luego, lo que sí coincido es que supone para las arcas municipales un importante coste. Eso es así. Pasamos entonces al punto quinto, perdón, cuarto, el expediente 21 barra 2015, reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2015. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas y la propuesta que se somete a acuerdo plenario tiene que ver con la aprobación de una serie de facturas procedentes del área de servicios sociales que no se han tramitado conforme al procedimiento previsto. La propuesta es la aprobación de estas facturas por un importe total de 44.473,11 euros con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente denominada contrato de asistencia domiciliaria. Son dos facturas de GLECE S.A. correspondientes a la prestación del servicio de ayuda a domicilio y a los servicios ordinarios del mes de julio, ambas de 2015. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida. Dos, Castrillón, si puede. Uno, Grupo Muxto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis, Partido Popular. Tres, Partido Socialista. Queda aprobado por Medellín. Pues pasamos al punto quinto. Es el expediente 610, barra 2015, cuenta general 2014. Efectuada la tramitación permanente, que es el procedimiento especial establecido por el artículo 212 del Real Decreto 2.2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la propuesta que eleva la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio al Pleno Corporativo es la de aprobación de la cuenta general del año 2014 de las entidades que integran el Ayuntamiento de Castrillón, la propia entidad, el Patronato Deportivo Municipal y Patronato Municipal de Cultura, en los términos que fueron remitidos y rendidos por la Presidencia. En segundo lugar, acordar el traspaso del saldo de la cuenta 1.200, resultados de ejercicios anteriores, a la cuenta 1.000, patrimonio, en las tres entidades citadas. Y en tercer lugar, rendir la cuenta 2014 debidamente aprobada a la Sindicatura de Cuentas junto con los justificantes. ¿Alguna intervención? Bueno, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la cuenta general del año 2014? Ocho, Izquierda Unida. Tres, Partido Socialista. Uno, Grupo Mixto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis, Partido Popular. Dos, Castrillón, si puede. Queda aprobado el formulario. Pasa. Explicación de voto. ¿Alguien más? Bien, señor Quiñones. Sí, bueno, nosotros nos hemos abstenido porque, bueno, el presupuesto de 2014 no intervenimos en su aprobación, porque fue aprobado por moción de confianza. Repito que nosotros nos hemos abstenido porque el presupuesto que se liquida aquí es el 2014, en el cual se aprobó por moción de confianza presentada por el equipo de gobierno sin que nosotros interviniéramos en su aprobación. Luego, bueno, es una cuestión que no vamos a oponernos a que el cierre de la cuenta general, pero tampoco aprobarla. En cualquier caso, sí te hago mención de que, bueno, las cuentas municipales globalmente han mejorado, en parte por, vamos, el esfuerzo de todos los grupos seguramente en algún momento, el plan de ajuste y, bueno, el PP en su día colaboró aprobando una actualización de las ordenanzas fiscales que fue importante para equilibrar las cuentas municipales. El otro día, en ese sentido, salía el alcalde de Corvera, del PSOE, diciendo que esperaba que en este mandato eliminaría totalmente la deuda municipal, ¿no? Lo cual me parece un objetivo que, si puede cumplir, sería deseable, pero si no, si es un objetivo creo que importante. Evidentemente, hay la teoría de que, bueno, que un ayuntamiento debe de endeudarse porque las necesidades son infinitas muchas veces y los medios son limitados. Luego, hay que endeudarse hasta donde sea posible. Nosotros creemos que, efectivamente, en un momento determinado el endeudamiento hay que hacerlo, pero también si se puede amortizar y quedar, y de hecho hay muchos ayuntamientos que están sin ningún tipo de deuda, tampoco sería malo porque muchas veces la deuda lo único que se hace es trasladar a tiempos futuros, a corporaciones futuras o a generaciones futuras, según su volumen, lo que disfrutamos nosotros en la actualidad. Entonces, yo creo que habría que plantearse un objetivo. Al fin y al cabo, Corvera es un ayuntamiento un poco más pequeño que nosotros, pero bueno, de la misma clasificación, podríamos decirlo, en cuanto a número de habitantes. Ellos tienen 16.000 y 7.000 y nosotros alrededor de 22.000 y pico. Ellos, efectivamente, tienen mucha industria y tienen, seguramente, ingresos por ya importantes, como también nosotros en alguna medida tenemos, pero yo creo que habría que, una vez equilibradas las cuentas, pues tratar de que esa deuda pendiente con la banca fuera la menor posible y, si se puede erradicar a medio plazo, pues mejor. A ver, señor Quiñones. Primero, sabe perfectamente que le hemos explicado que la explicación de voto en el Pleno tiene que ver con un cambio de postura. Y usted en la comisión dictaminó y votó con la abstención, con lo cual no hay un cambio de voto y, por lo tanto, la explicación de voto no tendría sentido aquí en el Pleno. Y insiste en hacer en el turno de explicación de voto el debate. Pero bueno, como está siendo el uso que está haciendo de este punto del Pleno y en este momento, pues tendremos, no queda otra que responderle. Primero, la cuenta general tiene que ver con que si hemos hecho bien las cosas o no. Bueno, no discutimos si el presupuesto, en el momento de aprobarlo, cuando tomamos las decisiones, ustedes colaboraron o no. Es si después, una vez aprobado el presupuesto, se ha hecho de forma acorde con la legislación vigente en la rendición de cuentas. Y si ha pasado todos los trámites, lo lógico, entiendo que podría ser aprobarlo. Pero bueno, usted se abstiene dando unos motivos que para mí, pues para ustedes también, pero que yo no lo entiendo. Porque si la cuenta general ha pasado todos los filtros, pues entiendo que no queda otra que aprobarlo. Y luego, respecto a la deuda. Nosotros tenemos una deuda, pero estamos pagando ahora mismo un interés bajísimo. Tenemos un uno y pico de media de los intereses. ¿Se acuerda el año pasado cuando hubo una operación que nos abría el Estado para poder otra vez de nuevo refinanciar la deuda que habíamos bajado a un uno y pico? ¿Se acuerda que planteaban un tipo de interés a cero y nosotros no nos sumamos a aquella propuesta que hacía el Estado? ¿Sabe? Ese primer año fue a cero, pero ¿sabe cuánto está este año? Bueno, pues está casi, está a un uno con seis, o no, miento, un uno treinta y nueve exactamente. Bueno, nosotros la tenemos por debajo, por debajo de lo que está ofreciendo ahora mismo el Estado, aquellos ayuntamientos que se sumaron a la refinanzación cero, que le proponía el primer año a cero y que está subiendo año a año. Bueno, nosotros no nos sumamos a aquello y nos quedamos por debajo del uno coma treinta y nueve. Entonces, con ese Estado de financiación que tenemos ahora mismo en el Ayuntamiento de Castrillón, no nos merece la pena refinanciar y mucho menos amortizar, porque tenemos el dinero ahora mismo, nosotros tenemos una situación económica en la que tenemos un remanente líquido de tesorería importante. Entonces, no tenemos por qué ir a otros préstamos, a más, tenemos, lo que pasa que tampoco podemos gastar. Nosotros ahora mismo tampoco podemos gastar, tenemos el techo de gasto. Entonces, no amortizamos, porque nosotros necesitamos el dinero, porque tenemos necesidades sin cubrir. Entonces, ahora la jugada del Gobierno Central es que amorticemos y volvamos a, para cubrir las necesidades que tenemos, volvamos a constituir nuevos requerimientos a la banca para poder ejecutar esas obras que nos lo van a refinanciar a un interés mucho más alto. Entonces, es de inteligentes que si tenemos ahora mismo unas condiciones económicas favorables al Ayuntamiento y los préstamos que tenemos los tenemos muy bien y además, sabiendo que tenemos dinero en el remanente líquido, que nos dejen gastar ese dinero, no, nos obligan a someternos a operaciones bancarias, ¿para qué? Pues para lo de siempre, para financiar a la banca. Y nos sigue engañando el Estado, nos sigue engañando, nos sigue obligando a las entidades locales a estar vendidas a las entidades bancarias, como lo del mes pasado respecto al suministro eléctrico. Si tenemos dinero, podemos hacer nosotros ahorro energético a la medida que queramos. No nos obliguen a ir a las entidades bancarias a prestar dinero y tengamos que pagar por ese dinero un interés altísimo. No, no. Y en este caso, ya le digo, el año pasado pudimos entrar ahí y no entramos y bien hicimos, porque no había ninguna seguridad y así se plantearon en los informes técnicos. Y en este caso, tenemos que agradecer que en esos informes que se hicieron en su momento y que dudaron de la viabilidad de las medidas del Gobierno, finalmente no las adoptáramos, porque estaríamos ahora pagando mucho más en esa refinanciación. Y le recuerdo, refinanciación que empezamos a pagar a un cinco y pico en los momentos peores para las entidades locales, cuando el Gobierno del Estado recibía el dinero de la Unión Europea un 1% y a las entidades locales nos lo daba un cinco y pico. De nuevo, para establecer la ganancia a las entidades bancarias, a las que tenían que rescatar, no a nosotros, a la ciudadanía nos lo rescataron. Después nos lo rebajan, que usted defendía que no, 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 que estaba eso y que si queríamos teníamos que entrar y no, no. Cuando trajimos lo de la refinanciación, ustedes dijeron lo que dijeron. Refinanciamos, lo bajamos al uno y pico y todavía el año pasado volvió el Estado a plantearnos el órdago del 0% el primer año, claro. Ahora ya pagan más de lo que pagamos nosotros en Mercado Libre, es decir, sacando a licitación el préstamo. Entonces, deje de decir demagogia que mucho es, no, tenemos dinero, podemos financiarnos con nuestros propios recursos y no tenemos que ir a préstamo para nada y tampoco tenemos que amortizar en este momento. En otro momento sí, pero ahora mismo no. Pasamos, no, estamos en explicación de voto, usted ha ocupado el espacio y yo también. Vamos al punto sexto. Expediente 2018 barra 2015, Grupo Mixto, moción al Pleno para instalación de estatua o monumento alegórico del surf en la Plaza del Náutico de Salinas. ¿Lee usted la moción, señor Erián? Pues pasa a leerla. Voy a leer yo aquí esta novela que preparé. Sé que es un poco atípico. Corría el año 1962. Contextualicemos el ambiente en el que vivía este joven o cualquier otro. Pleno régimen franquista, sin acceso a alguno a otras manifestaciones culturales que no fueran las afines al régimen. Las tendencias que se movían en Europa o en América llegaban con cuentagotas. El surf era uno de esos contenidos. Félix Cueto tenía por entonces 17 años. La foto es de con 17 años. El azar puso en sus manos un disco. Era 1962. En su portada unos jóvenes sostenían una tabla de surf. Era el surfing safari de los Beach Boys. Y era justo lo necesario para que Félix decidiera lanzarse a la aventura del surf, si es que en su cabeza no lo había hecho ya. ¿Cómo alguien que no ha fabricado una tabla en su vida se puede poner a hacer una? En 1962 solo hay una respuesta posible. Mecánica popular. El número de septiembre de 1957 de mecánica popular cuenta con todo lujo de detalles como fabricar un deslizador con armazón de jaula. El nombre que se le daba a la inexistente y desconocida tabla de surf actual. Siguiendo esas instrucciones fabricó un armazón recubierto de contrachapado a la manera de las tablas huecas. Ya tenemos por tanto a Félix sacando la primera tabla del taller o lo que es lo mismo, la primera tabla de surf hecha en España. Aquel 1962 Cueto debió coger espuma solo en verano, mientras en su cabeza se iba preparando la siguiente tabla que vería la luz en el 63. Las primeras pruebas de flotabilidad tuvieron lugar en la piscina de la casa de Salinas, en la familia Cueto, lo que más tarde pasó a ser la piscina del colegio estilo. Peter Wirtel en el 56 había traído el surf al sur de Francia. El marido de la famosísima Deborah Kerr era un surfer entusiasta que enseguida se percató de la calidad de las olas atlánticas. La historia es larga, pero se resume en que en 1963 se produce la culminación de un proceso que comenzó el año anterior y que llevó a un reducido grupo de chavales a poner en práctica un proceso de fabricación de tablas de surf y a usarlas de manera totalmente autodidacta en uno de los primeros núcleos surferos de todo el Cantábrico, Salinas, y que tiene como figura principal a Félix Cueto, a quien creemos que no se ha prestado la atención suficiente durante estos años. El surf a día de hoy en nuestro consejo ha pasado a ser un referente que nos ha permitido trascender de nuestras fronteras colocándonos en el mapa europeo y mundial a altura de localidades de tanta referencia como Malibú en Estados Unidos, Nusa en Australia, Río en Brasil, Viarriz en Francia, Omundaca o Tarifa, Tarifa para el windsurf. Manifestándose también como una industria vinculada al turismo y al deporte. Lo que estamos presenciando en nuestro consejo en los últimos años apenas supone la punta del iceberg de lo que va a ser en cuanto a generadora de empleo y riqueza. Todo ello se lo debemos a aquel grupo de adolescentes pioneros que hace más de 50 años no eran conscientes de que estaban trayendo a España a Asturias y a Castrillo en el surf. Es el momento de reconocérselo. Solicitamos este pleno, se apruebe la instalación en la Plaza del Náutico de Salinas de una estatua o monumento alegórico del surf como existe en otras ciudades del mundo. Que en la base de tal figura reza una referencia de homenaje a los pioneros del surf castrillonense y en especial a aquel primer baño de 1962 realizado por Félix Cueto con una tabla imposible de ser usada fabricada por él mismo y que resultó ser el primero de un surfero en el país ayudando de esta forma a divulgar su figura y a ser reconocido a través del paso del tiempo. No somos ciudad del surf por casualidad. Que establezcamos un día al año preferiblemente en verano como día del surf organizado por el propio ayuntamiento en colaboración con las escuelas y clubes locales organizando actividades vinculadas a este deporte celebrando lo privilegiados que somos de vivir donde lo hacemos. En esto sí pasaríamos a ser totalmente pioneros en el mundo tal y como Félix lo fue en su día. Brevemente para explicar la moción no debe entenderse esta moción como algo frívolo como un capricho, como algo poco serio no lo consideraron así otros ayuntamientos de nuestro tamaño como Tave de Casariego, Zarauz, Somo o Mundaca ellos nos llevan unos cuantos años de ventaja en este tema y se lo tomaron tan en serio que supieron sacar una gran rentabilidad publicitaria y por ende económica de esto del surf. Un ejemplo ahora ya a Tapia por ejemplo podemos mirar yo creo que ya le hemos adelantado por la derecha en este aspecto si se me permite la expresión pero cuando te encontrabas a alguien del interior en la costa ya prácticamente todos tenemos una mínima cultura al respecto pero cuando te encontrabas a alguien del interior y hablabas de surf te decías ah sí, Tapia porque había que felicitarlos porque supieron hacer una campaña publicitaria francamente buena a través del campeonato que tenían y rindieron un homenaje a Peter Gulley uno de los australianos de los dos australianos que introdujeron el surf muchos años después que Félix Cueto en España perdón, en Salinas de tal manera que te decían ah, de Tapia y Tapia es un sitio como la playa de Tapia es como puede ser Arnao o sea, ya quisieran tener un playón de vallas o un playón de Salinas es un sitio normal no es especialmente malo pero en absoluto es bueno pero el caso es que claro, cuando te hablan ah sí, surf Tapia eso significa que si tú estás en Madrid estás pensando ir a hacer un cursillo de surf o ir a pasar unos cuantos días al norte te planteas ir a Tapia a gastar tu dinero entonces yo creo que el espejo en el que nos tenemos que mirar a este respecto más que Tapia más que Mundaca más que Zarauz es Tarifa Tarifa es un pueblo que bueno todos conocéis tendrá 3.000 años de antigüedad pero a nivel turístico está enclavado es una hasta para ellos era una faena porque estaban entre la costa de la luz y la costa del sol no tenían la luz y las playas de Cádiz pero tampoco tenían el clima de la costa del sol lo único que tenían era una ventolera todo el año tremenda que eso lejos de atraer a la gente la espantaba quien haya estado en Tarifa hace 30 años y vuelva ahora se va a quedar sorprendido porque no lo podría reconocer han hecho pensaron que tenemos tenemos viento pues vamos a vender viento y vaya si lo vendieron la industria del viento que es muy potente se asentó allí y a día de hoy hay hoteles, negocios y una vida turística que además supieron alargarla no solo durante el verano que es francamente envidiable es que además es un tipo de turismo que no es el todo incluido la pulsera del todo incluido son lo que hay por ejemplo a día de hoy en Tarifa probablemente muchos de vosotros lo sabéis son hoteles chulos hoteles con encanto hoteles de dos plantas o de y una vida una vida envidiable en ese aspecto respecto a la nieve tres cuartos de lo mismo o sea quien iba a decirle a Huesca que tenía Huesca para vender a nivel turístico pues probablemente tenía sus porqués pero Huesca Lérida bueno Granada era Granada y a otro nivel fuentes de invierno sacaron una tremenda rentabilidad a lo que tenían a la nieve puede decir sí pero es que allí tienen los Pirineos sí pero es que lo que tenemos aquí son los mismos mimbres para hacer el mismo cesto porque realmente hombre probablemente como estamos aquí no somos conscientes pero Salinas es un sitio Diego Salinas y el playón de Vallas igual el playón de Vallas puede que un poco más que de 365 días al año 358 hay olas esto es como tener una estación de esquí con nieve prácticamente todo el año ¿qué ocurre? que es muy estacional del mismo modo que el negocio que tiene montado en Huesca o en Tarifa es estacional sobre todo es interesante esto porque claro evidentemente el surf pasó a ser de pasar a ser un deporte sin más a un motor económico del turismo porque supone autoempleo autoempleo y empleo y además autoempleo y empleo a unos entre los jóvenes que es el sector más necesitado porque claro que estamos hablando de un negocio vinculado al deporte son jóvenes lo que nos estamos encontrando en toda España es que las escuelas de surf están regentadas fundamentalmente por gente joven gente de la zona y gente joven y que emplea a gente de la zona y también gente joven ya solo por eso lo justifica ya solo por eso lo hace interesante porque realmente necesitan bueno necesitan todo nuestro apoyo para salir adelante además es un sector plenamente compatible con el resto de los sectores ya existentes es decir con el tejido económico industrial ya existente no se trata de vestir un santo para desvestir otro ¿qué va? es plenamente compatible y complementario respecto al monumento en cuestión que reivindico no estamos pensando yo por lo menos en mi cabeza no estaba algo enorme o espectacular no 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 para nuestra sorpresa lo más fotografiado de Castrillón no es lo que todos podíamos pensar lo más fotografiado de Castrillón es la entrada del museo de las anclas que hay ahí ese banquito con esa ola que es vulgar todo el mundo se hizo una foto allí y es vulgar es vulgar yo lo que estoy pensando es algo que algo de calidad que resiste al paso del tiempo pero no tiene por qué ser enorme que además tendría que ser alegórico al surf yo creo que no tendría que ser una figura de Feliscueto ni mucho menos sino alegórico al surf pero sí en la placa hacer referencia a aquel primer baño de 1962 porque aquel año aquel año de 1962 en el rollo que os acabo de leer no sé si os he dado cuenta que no había ni nombre para ello armazón aerodeslizador de hueco o algo así básicamente lo que era era una especie de supositorio gigante hueco y que no debía ni de flotar de ahí que rápidamente empezaron con la siguiente porque esa prueba que decían que habían hecho en la piscina era porque seguro que cuando lo metieron al agua un armazón de chapa hueco debió llenarse de agua y no sería ni es raro que se hubiera que se hubiera hundido pero tiene la trascendencia que estamos hablando del 57 estamos hablando del 62 si tenemos en cuenta que los Beatles que fue posterior prácticamente ni nos enteramos que existieron o sea tiene tiene un mérito tremendo sobre todo porque además la figura de Félix Cueto es es muy desconocida es muy desconocida por por la por los por los propios surferos de la zona que a mí eso me duele es que este hombre tiene un doble mérito introdujo fue el primero en hacer una tabla en España hasta el punto de que hizo lo que hizo introdujo el surf en Asturias y se surfea y en Galicia o sea en Galicia tendría el mismo sentido que aquí para hacerle este este homenaje porque no tiene no tiene relevancia la introducción del surf en el País Vasco o en Cantabria respecto a él o en Andalucía porque no porque eso fueron posteriores pero esto no es una competición que fue antes pero siguieron su propio camino pero Galicia le debe lo que es a nivel surf que tienen el mismo negocio que nosotros ahora montado gracias a él y a sus hermanos básicamente se trata de hacer algo emblemático pero no algo grande entiendo que lo procedente sería hacer si se tiene a bien aprobar esta moción convocar un tipo de concurso con arreglo de unas bases que se establecerían posteriormente y escoger el más bueno el ganador ¿cómo podríamos financiarlo? aquí a lo mejor peco un poco de ingenuo pero bueno se me ocurren tres vías una de ellas sería por suscripción popular a lo mejor nos llevábamos una sorpresa al respecto otra de ellas podría ser buscar un mecenazgo dentro de las empresas locales al margen de que puedan o no puedan que les interese o no les interese colaborar con el proyecto el tema de mecenazgo en ocasiones desgrava y eso hace que pueda ser interesante y luego también a cargo del presupuesto municipal y por último respecto a el tema del día del surf ahí sí que pasaríamos a ser completamente pioneros las fiestas de los pueblos normalmente van por el santoral luego evoluciona y tal pero no conozco ningún sitio en España y he estado un poco por el mundo surfero he estado y en ningún sitio hay el día del surf en España no lo hay seguro lo que proponemos es que se señale un día como el día del surf que la verdad es que sería un empujón para los hosteleros si estaríamos hablando en verano pero no yo creo que la fecha tendría que ser o principios de julio o finales de agosto para ayudarles a alargar un poco la temporada y sería bastante sencillo de organizar tendría que organizarlo el ayuntamiento en colaboración con las escuelas o con o con los clubes de surf pero sería bastante sencillo porque estamos hablando que escenario ya hay realmente el tipo de el tipo de actividades que se puede hacer al respecto es algún tipo de concierto música surf algún tipo de proyección música surf algún tipo de competición o traer alguna alguna figura lo cual sería sería empezar de manera modesta y si el ayuntamiento ve que crece solo en ese caso a lo mejor es el momento de apostar un poco más respecto a ese día es que la cosa no va a mayores pues incluso estaría condenado a desaparecer nada más bien intervenciones señor Cabrales Sabino Quiñones y Garrido pues empezamos Sabino señor Cuervo buenas tardes no vemos suficiente mérito que que una persona que no 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 tiene luego una trayectoria o una escuela por ser un pionero o que diga que ha cabalgado en las primeras olas en un principio y vemos estaríamos de acuerdo con que haya una estatua o una figura o algo alegórico siempre y cuando que sea más genérico que no sea una persona que no lo hemos visto eso que tenga un seguimiento simplemente que parece que es la aparición y eso y entender que también hay otras personas por ejemplo en el mundo surf que tienen también méritos deportivos importantes aquí cerca también incluso alrededor de lo que practican en la playa de Salinas y que por eso preferimos que sea más genérico que no sea tan concreto gracias bien señor Cabrales si nosotros queremos hacerte una propuesta para apoyarte la moción y es realizar una una placa algo sencillo por dos motivos primero porque consideramos que en Salinas hay suficientes monumentos que ensalzan el surf y porque yo creo que ahora mismo por una cuestión de presupuestos y de austeridad pues no debemos de gastarnos el dinero de todos pues en en este tipo de cosas nada más ah sí perdonaba y decirte que el día 20 de junio es el día internacional del surf igual es una fecha pues adecuada para hacerlo sí señor Quiñones sí nosotros vamos a apoyar la moción porque consideramos ya lo dijimos muchas veces que debemos de conseguir y ya lo somos en alguna medida ser un municipio referente de esta actividad a nivel nacional y si se puede ser a nivel internacional siempre lo dijimos que también no se debe morir de éxito y que debe hacerse con calidad y ordenadamente entonces nosotros lo que abunda no daña creemos que bueno esta persona puede tener más mérito esto siempre lo mismo no siempre puede buscarse personas que tienen méritos iguales anteriores o posteriores y creo que ese no debe ser el debate cuando se trae una cuestión aquí aquí la cuestión es si lo que se trae es positivo o no es positivo después puede venir otras pueden venir diferentes pueden venir consecuentes pero quiero decir aquí lo que hay que valorar es lo que se trae porque si no siempre estaremos diciendo no es que puede haber otra que sea mejor otra que vino otra que pasó no yo creo que lo que hay que valorar es lo que se nos trae lo que se nos trae entra dentro de la lógica de potenciar el sur como actividad lúdica y de importante incidencia socioeconómica al concejo y no tenemos en ese sentido ninguna duda en apoyarlo si también llamamos la atención de que ya hay dos monumentos de otras características el de la furgoneta con la tabla de surf en la zona del espartal y el que citó el proponente en la zona de la entrada del museo a las anclas y que lo que no podemos tampoco es llenar salinas en concreto de monumentos al sur entonces bueno que tengamos una cierta una cierta contención pero bueno no nos parece mal que una persona que fue pionero de esta actividad en Asturias y probablemente en España pues bueno se le recuerde con una placa dentro de un monumento genérico en cuanto a la financiación pues es posible es posible que las vías ajenas al ayuntamiento pues se puedan puedan encontrar acomodo para financiar esta cuestión en cualquier caso bueno que decir subvenciones es en el ayuntamiento hay de todo tipo y de todo y de todo tenor ¿no? quiere decir todavía hace recientemente se ha hecho una subvención también de tipo cultural leí en la prensa y me dijeron mis compañeros que nosotros en principio no cuestionamos pero pero quiero decir que si pudiéramos a ver lo que es esencial y lo que absolutamente prioritario probablemente pudiéramos el presupuesto en el 70% de lo que no es gastos de personal ¿no? entonces bueno yo creo que buscando financiación privada posibles aportaciones en las escuelas de sur en particulares etcétera y una colaboración del ayuntamiento se podría se podría cometer este monumento sí señor Garrido sí buenas tardes desde el grupo municipal de izquierda unida desde ahora en estos ocho años que estuvimos gobernando el tema del sur para nosotros es un tema importante siempre lo ha sido y lo seguirá siendo esto no quiere decir que vayamos a votar a favor de la moción y nos explicamos en principio entendemos que es verdad el sur conviene potenciarlo pero yo creo que con otras medidas y no estamos muy de acuerdo en el que porque se ponga una estatua de conmemoración a favor de alguien o no vaya potenciando más el surf es decir porque hay una estatua más en salinas en ayudas en conmemoración del surf vaya a asistir más gente a practicar ese deporte no estamos no queremos que sea así nosotros hemos apoyado desde el festival de Lombora que sí está reconocido como un evento importante y que hace que salinas sea reconocido a nivel mundial como usted bien sabe ha contado siempre con el apoyo de este grupo de gobierno en los ocho años y en el tiempo que estamos para ayudar potenciar y mejorar eso es un evento que se hace a nivel privado pero que se le reconoce como interés social y que desde el ayuntamiento en todas nuestras medidas y en todo lo que podemos colaboramos con él y luego es la realidad y de hecho yo creo que algo se está haciendo bien en el municipio cuando se pasó en pocos años de una escuela de surf a ver 13 que ese es el camino ese es el camino y no es así los hoteles porque en salinas han cerrado los hoteles y el empresario cuando invierte sabe que invierte para sacar unos beneficios y si no invierte en hacer hoteles en salinas es que saben que no van a sacar beneficio ninguno y saben que a corto plazo tienen que cerrar y esa es la realidad porque si fuese un buen negocio hacer hoteles habría los mismos es decir los gauzones no serían pisos de viviendas sino serían todo hoteles como son en el Mediterráneo pero esa realidad no es la que hay en salinas y si está visto que en relación con las escuelas de sur es un éxito porque hay 13 escuelas con albergues etcétera por tanto desde Izquierda Unida estamos a favor del sur y entendemos que es un referente de dinamización de la economía local y lo vamos a potenciar y apoyar en todo lo que haga falta pero entendemos que porque se ponga un monumento no se potencia eso yo creo que salinas ya cuenta con dos símbolos o referentes del sur pueden ser vulgares por ejemplo la ola que está colocada a la entrada de la poñera puede ser vulgar la verdad es dicha entre ese y el etapa de Casariego que son dos tablas colocadas en dos tubos si se pusiese una al lado de otra tengo miedo cuál sería más fotografiada sí es que hay todo de gusto en función de gusto yo estoy convencido que si pusiésemos las etapa de Casariego y al lado la ola iba a ser la gente más fotografiada en la ola porque lógicamente permite al niño ponerse encima de la tabla cosa que no permite el de tapia por lo tanto bueno otra cosa es gustos otra cosa es gustos pero ya hay dos símbolos gusten o no gusten y que desde luego puede ser mejorable dos símbolos que hay que reconocer que fueron cedidos al ayuntamiento de Castrillón por personas particulares eso que quede claro si fueron cedidos a voluntad de personas de este municipio y que el ayuntamiento no tuvo ningún problema con esto quiero decir que si alguien en el municipio de Castrillón entiende o quiere hacer el trabajo de conseguir un monumento estatal que crea oportuno como pasó con las anclas etcétera desde el ayuntamiento posiblemente habría que ponerse de acuerdo en qué lugar pero que desde este grupo de gobierno no habría casi seguro ningún inconveniente en instalarlo en algún punto de Salinas ninguno pero eso tendrá que buscarlo la persona que él crea o el grupo que ellos crean que tengan intención en colocar eso nosotros como entendemos que puede costar un dinero a sacas municipales hacer ese trabajo entendemos que hay otras prioridades en estos momentos antes que esa otras prioridades como pueden ser pues potenciar otras actividades sociales por ejemplo hay una hay una petición de 700 firmas de Salinas pidiendo porque es otro deporte también bastante practicado dentro del consejo y que no tiene instalaciones ni de ningún tipo como es una pista de Skype y habrás más necesarias para vecinos en concreto donde no nos llegamos ni a reparar el camino que da ante casa por lo tanto destinar dinero a las arcas municipales a colocar un símbolo que entendemos que al tema del surf en concreto y a la potentación económica no va a dar nada porque haya un símbolo ahí de no sé quién estoy convencido que no va a dar sí va a dar el tema de Lombard que nosotros entendemos que se puede mejorar y potenciar ese festival desde luego quizá a lo mejor haciendo un poco menos de fiesta y dedicándolo un poco más al sur y desde luego desde el ayuntamiento intentaremos apoyar ese festival en la medida que podamos igual que el del túnel porque entendemos que son referentes buenos para Castrión y para Salinas en particular y que hay que potenciar y que ese es el camino que hay que seguir no me parece bueno en este caso en este caso el poner huevos en diferentes cestas creo que es mejor concentrarlos todos en unas y esta una debe ser el referente que ya tenemos que es el Lombard y que debemos de potenciar por tanto entendemos que si hay que hacer algo desde el ayuntamiento es potenciar ese festival todo lo que podamos que ya es un referente y desde luego no gastar dineros en hacer una estatua un monumento y no voy a entrar en la figura que para mí es todo respetable y posiblemente si se hiciese algo desde el grupo municipal de la izquierda no habría inconveniente en que una placa etcétera estuviese a nombre de ese y si alguien quiere hacer una placa solo la placa y ponerla en el paseo de salinas desde el grupo de izquierda lo estudiaríamos porque hablo a nivel personal pero creo que no habría ningún inconveniente pero desde las arcas municipales yo creo que no hay que debemos ser conscientes yo creo que hay dos no gusten bueno pues cambien si alguien quiere cambiarlo si usted desde el grupo suyo o a nivel personal quiere hablar con comerciantes y le ceden un estudio le ceden un símbolo desde el ayuntamiento aceptamos pero no lo pidan eso porque un diseño un diseño de un artista cuesta mucho dinero y luego realizar la obra cuesta mucho tanto si alguien encuentra diseños gratis y quiere hacer ese trabajo que lo haga nosotros desde el grupo de gobierno tenemos bastante trabajo que realizar día a día para dedicarnos a un tema que estoy convencido que no va a dar nada al sur va a dar el tema que estamos planteando apoyar las escuelas facilitar la instalación de esas escuelas facilitar el apoyo y divulgación de Long War y de la fiesta del túnel mejorar las instalaciones para esas actividades y mejorar todo el entorno de Salinas lo mejor que se pueda para atraer más gente pero porque pongamos una estatua la verdad yo creo que hay que diferenciar una cosa de la otra no mezclarlo todo por eso entendemos que nosotros vamos a votar en contra ¿me hago una intervención más? sí, Pepe venga sí, es aclaratoria respecto a lo que comentaba Sabino de que si fuera genérico es que de lo que yo estaba lo que yo estaba planteando era genérico no era hacer una estatua que fuera de este señor Feliz Cueto que bueno yo reivindico su figura como una figura importantísima pero quizá no hasta el punto de tener que hacer una estatua de él no, no de lo que se planteaba era de algo genérico del surfe o sea, hacer pues del mismo modo que hay una furgoneta en una plaza que es algo evidentemente surfero pues de eso estábamos hablando respecto a lo que me decía Cabrales del tema de una placa para probarlo yo en ningún momento planteé esto como una gran obra o como una gran apuesta no, no si es que no hace falta tanto tiene que ser algo de calidad para que aguante donde tiene que aguantar que ahí no es fácil pero poco más que una placa estamos hablando que sería perfecto hacer pues como en Santa Cruz que murió allí un surfero Jane Moriarty y le hicieron una imagen de él y ahora resulta que es el emblema de Santa Cruz y no puedes ir a Santa Cruz sin fotografiarte ahí pues sería perfecto hay otro pues la idea de lo del Musa Danclas esa ola que hay ahí viene de en Kuta en Bali hay un bar que los tíos fueron muy listos y lo que hicieron fue una ola un labio pues como en cartón piedra o algo así y pues quedó como no puedes ir a Bali y dedicarte a esto sin pasar por allí y hacerte la foto y estamos hablando que es poco dinero si es que realmente estamos hablando bueno poco dinero puede ser depende de lo que se quiera hacer y también sería bastante interesante de cara a los a los propios artistas locales que bueno no deja de ser para ellos una oportunidad de que su obra se inmortalice y pueda estar al disfrute de los de los de los ciudadanos y de manera además año tras año cuando ya no estemos aquí el tal el tal monumento allí seguirá luego yo desde luego lo que no quiero es plantear esto en términos de que contra nadie es decir no es que si se apostó no se apostó en el futuro yo creo que tanto este equipo de gobierno como el anterior yo me acuerdo que Ángela siempre nos apoyó con el tema del festival como anteriormente el gobierno del partido popular con Pepelón me acuerdo que un año nos fuimos a Xagó reventados porque el anterior habían sido todo pegas y fue el mismo Pepelón el que nos llamó y para decir oye volver para acá si por supuesto que los diferentes equipos de gobierno siempre apoyaron no solo el festival en sí que no es objeto de esta moción sino que el surf que es algo muy nuestro que queramos o no queramos al margen de Tapia de Somo de Zarao de Zimundaca les hemos adelantado a todos por la derecha pero es que queramos o no queramos nos hemos convertido en un referente internacional y es que además se está viendo que está cogiendo tal pujanza año tras año hasta el punto que este año ha habido que regular lo de las escuelas de surf porque crecen 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 y cualquiera que tenga una tarde va a la playa ve los cursillos y se queda boquiabierto la cantidad de gente que puede llegar a hacer un cursillo a lo largo del día haga bueno, malo o regular cuando íbamos a Riondas hace tiempo mirábamos y nos quedábamos con los ojos como platos con el tema de las piraguas joder hay un negocio que tienen aquí montado con las piraguas ahora es lo mismo ahora es lo mismo lo que pasa es que en Riva de Sella por ejemplo sí hay un monumento al piraguismo y que no les costó gran cosa pero ahí queda ahí queda como referente y lo que estamos reivindicando aquí es simplemente eso respecto a la y ya terminó Yasmina respecto a lo del día del surf la idea que ya hay evidentemente hay campeonatos hay festivales todos de ámbito privado que pueden desaparecer con las personas que los organizan pero si estamos hablando de organizar el día del surf que realmente sería mínimo tanto el gasto como como el trabajo por parte de este ayuntamiento por asumirlo como propio eso lo asegura que esté al margen de cualquier personalismo o de que alguien se canse de organizarlo que tal club desaparezca que deje de ser rentable que haga mal tiempo yo que sé eso digamos que lo asegura y sería un guiño bastante interesante para bueno para nuestros hosteleros que tienen un año duro bueno nada más yo creo que está todo explicado alguna intervención más no pues pasamos a la votación votos a favor seis partido popular uno grupo mixto votos en contra ocho izquierda unida dos castrillón si puede abstenciones tres partido socialista queda rechazada explicación de voto no pasamos entonces a la moción del punto siguiente que es el punto séptimo es el expediente dos mil treinta y ocho barra dos mil quince agrupación electores castrillón si puede moción por la puesta en funcionamiento y ocupación de la capacidad total del centro residencia palacio el villar eva la vas a defender tú no pues venga la lees buenas tardes a todos y a todas bueno la proporción en la población mayor de 60 años está aumentando considerablemente el crecimiento en la esperanza de vida ofrece nuevas oportunidades pero también provoca retos en el presente de nuestro municipio en consecuencia el rápido crecimiento del número de personas mayores en el consejo es un dato a considerar envejecer debe ser una experiencia positiva y por tanto conlleva hacer mejoras en la calidad de vida de las personas mayores no podemos ignorar sus necesidades y debemos contemplar aquellos adecuados mecanismos de apoyo a sus necesidades un recurso demandado por mayores y familias son aquellos centros que ofrecen acción integral o parcial y vivienda permanente a personas mayores que debido a su problemática familiar social y o económica no pueden ser atendidas en su propio domicilio y necesitan de estos servicios pueden estar destinados tanto para los mayores dependientes como para los que no lo son son muchas las personas mayores del consejo que permanecen a la espera de una respuesta de plaza en esta residencia bien en régimen de internado bien como atención de centro de día ante la justa reivindicación de permanecer cerca de su familia y del entorno que ha supuesto su vida comienzo a hacer una breve reseña de este centro geriátrico del municipio la residencia fuente del villar levantada en una parcela municipal de 9.000 metros cuadrados en la zona del villar ha sido preparada para ofertar 120 plazas repartidas en tres plantas del inmueble con un total de 57 habitaciones dobles y seis sencillas además de 30 plazas de centro de día y prevista para una plantilla que podría rondar los 50 trabajadores el proyecto data de 2010 y fue adjudicado a Ciona en 5 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses no estante en enero de 2014 las obras aún no habían concluido y la consejera responsable de servicios sociales de entonces cifró el coste total de la residencia en 6,9 millones de euros como es costumbre en España y en la obra pública determinadas circunstancias presentadas a lo largo de la construcción condujeron al notorio sobrecoste esos sobrecostes ininteligibles para el ciudadano que solamente puede interpretarse desde el ángulo de la entre paréntesis incapacidad del cálculo de la obra pública que ya resulta curioso dentro y fuera de nuestras fronteras fue también en el año 2014 cuando se aprobó una partida de 300.000 euros para dotar de mobiliario el centro continuando cerrado hasta la primavera de este año 2015 en que y ante la proximidad de los comicios municipales y autonómicos el principado decidió inaugurarla por vía de urgencia pero solamente en un 30% de su capacidad hoy por hoy lamentada residencia únicamente funciona con 30 plazas de internado y ninguna plaza de centro de día infrautilizada a pesar de que la apertura supone unos gastos generales y fijos de mantenimiento y puesta en marcha por otra parte son cerca de 1.500 los asturianos y asturianas que han presentado solicitud y se encuentran actualmente en lista de espera la consejería dice tener por objetivo el reducir esta lista de espera no parece muy coherente por tanto que los centros públicos cuenten con camas vacías ni que se construyan ni que se construyan y se amplíen centros residenciales para no ponerlos en funcionamientos al 100% ni que se aleguen motivos económicos a la hora de dotar a los centros de personal necesario y que le cuesta a la ciudadanía asturiana 4 millones de euros hasta 2017 la concertación de 140 plazas en residencias privadas a su vez un 23% de los residentes de nuestro consejo son mayores de 60 años y el 5% de la población de mayores está recibiendo algún tipo de asistencia en el marco de los servicios previstos en la ley de dependencia se puede por tanto adivinar la necesidad perentoria de la apertura de su totalidad sabemos que la consejería responsable de los servicios sociales en recientes encuentros con los sindicatos de la región manifiesta la intención de ofertar aproximadamente el 50% de las plazas solicitadas por los asturianos pero aspirando a que esa manifestación no se quede en mera declaración de interés de intenciones es por lo que aspiramos a que este pleno municipal apruebe unánimamente nuestra moción en los términos en que ha sido redactada es hora de que el ciudadano comience a beneficiarse de una inversión millonaria de las arcas públicas y acabo diciendo lo que pedimos en esta moción Castrillón si puede plantea la corporación la reclamación insistente ante el organismo oficialera dependiente del principado la apertura de este establecimiento en su total capacidad para dar respuesta y atención a las necesidades planteadas por este colectivo gracias si nada una precisión por el tema formal Eva que has presentado una moción por registro de entrada y la exposición no se ajusta a lo presentado entiendo que la parte previa que has expuesto en tu intervención excepto la parte final que es la solicitud de la moción se amplía con todo eso que has expuesto o a ver la moción tiene una parte dispositiva que es exposición y motivos y una solicitud de moción cuando damos cuando decimos que aprobamos se da lectura a la moción presentada en el registro de ayuntamiento y entendemos que la intervención que has hecho es como justificando la moción vale entonces entendemos que la moción presentada es la que está por registro si 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 vale vale era porque estábamos en principio algunas personas diciendo no es lo presentado pero entendíamos por eso esperamos acabarlas porque entiendo que lo estás haciendo como justificación de la moción si 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 enciende enciende Eva bueno lo hacía un poco para aclarar más para que que se quedara claro vale vale el término se estaba hecho por eso recalqué que al final lo que solicitamos en la moción era que Castrillón si puede plantea o sea el texto que vale 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 no hay ningún problema que hemos presentado en la moción porque también me he dado cuenta que otras veces las mociones presentadas también a veces se ampliaban si se amplían pero lo que se lee es la moción y luego se pasa a la parte de justificación o se dice voy a justificar la moción a presentar y luego se lee en su totalidad o la parte de la conclusión vamos lo que es ya la parte dispositiva no hay ningún problema pero era por aclararlo desde el principio si se queda claro gracias bien pues intervenciones Quiñones Cabrales Monse bien pues empieza señor Cabrales bueno ante la intervención que ha hecho que ha hecho este grupo queremos dejar claro la implicación que el gobierno regional tiene en cubrir todas las plazas del billar lógicamente nosotros en eso estamos pues de acuerdo o sea es necesario el hacerlo os queremos proponer para poder apoyarlo una redacción final de vuestra de vuestra moción que es pedir al gobierno de España que cambie la ley general de presupuestos del Estado para posibilitar el desarrollo del proyecto la apertura del centro de día y todas las plazas que tiene ese centro porque nosotros entendemos que el ERA no ha podido desarrollar no ha podido poner en marcha este centro como es debido precisamente por esa disposición presupuestaria que impide nuevas plazas también te quiero decir que son 40 plazas las que están ocupadas hoy en este centro y que hace un mes cuando la nueva consejera Peral Valera ha tomado posesión de su puesto en el Principado se comprometió a poner en marcha el centro de día en el año 2015 con 15 personas y abrir otra ala del centro que sería otras 40 personas esto sería crear 20 puestos de trabajo lo que os quiero transmitir tanto a vosotros como al resto de grupos es que esta disposición nuestra al hacerlo es siempre si somos capaces de sacar en el Principado de Asturias los presupuestos muy importante porque si no no se podría hacer entonces vosotros tenéis nueve diputados en en la Junta General del Principado con esos nueve diputados lo podríamos sacar adelante os quiero transmitir que seáis capaces de transmitir la importancia de aprobar esos presupuestos igual que al resto de grupos políticos porque está muy bien yo estoy totalmente de acuerdo con el fondo de esta de esta de esta moción pero hay que mojarse y hay que mojarse también en el Principado de Asturias Sí, señor Quiñones Nosotros vamos a apoyar esta moción de hecho bueno venimos reclamando desde hace tiempo y recientemente en la primera comisión de bienestar social que ya se nos respondió por parte de la de la concejala que había hablado con la a su vez con la consejera y bueno nosotros planteamos que a partir de 2016 si hay presupuestos esperemos que los haya yo soy de la teoría y creo que es así que si no hay presupuestos normalmente quien tiene la mayor responsabilidad es el que tiene la mayor responsabilidad y la mayor responsabilidad siempre la tiene el gobierno siempre la tiene el gobierno gobierno del que sea del PP del PSOE de Izquierda Unida del que sea siempre es el que tiene la mayor responsabilidad de unos presupuestos salgan adelante o no salgan entonces bueno pues veremos a ver la disponibilidad del Partido Socialista nosotros en ese sentido estas cuestiones que reclama el portavoz del PSOE no nos las tiene que dar a entender puesto que los presupuestos actuales del Principado están precisamente aprobados por el Partido Popular fue el único grupo que auxilió al PSOE para que ahora haya unos presupuestos en el Principado de Asturias en cuanto a bueno no voy a entrar en estas cuestiones porque ya son cansinas al final una moción que el Principado que tiene las competencias acaba siendo para Rajoy bueno en fin no quiero comentar hay mil posibilidades hasta una concesión hay una concesión temporal a una empresa privada por un tiempo hasta que se pueda contratar personal público hay mil fórmulas para poner eso en marcha la única que que no había era voluntad política para hacerlo es obvio lo dijo la concejala de Castrillón Castrillón si puede quiere decir cuando se mantienen cuatro millones en conciertos con residencias privadas y se tienen las públicas entre ellas en Avilés en el Nodo y aquí pues al ralentí entonces bueno quiere decir cada uno asuma responsabilidades hombre es que aquí al final toda la culpa es de Rajoy es que vamos la gente somos un poco adultos ya y no nos creamos determinadas cuestiones entonces bien vamos a apoyarlo esperemos que en el 2016 haya posibilidades de que progresivamente como nosotros dijimos tampoco pedimos ahí unas cuestiones que sean demagógicamente bueno ábrase ya hasta el 100% hay que abrir evidentemente el centro residencial y el centro de día en cualquier caso si diríamos con una cuestión formal creemos que la redacción de la moción quedaría mejor que el pleno del ayuntamiento de Castrillón solicita o insta al principado porque realmente no tiene ningún sentido o muy poco sentido que un ayuntamiento se dirija a un ayuntamiento autónomo del principado al ERA quiero decir primero debería ser el pleno de ayuntamiento de Castrillón la parte o sea que teniendo en cuenta todo lo argumentado Castrillón si puede plantear la corporación y ahí empezaría el texto dispositivo que el texto dispositivo debería ser el pleno de ayuntamiento de Castrillón solicita o insta al principado porque nosotros quien tenemos que relacionarnos es con la institución con el principado no con un órgano dependiente del autónomo es como si alguien nos insta al patronato de cultura no tendrá que estar al ayuntamiento el ayuntamiento ya dará las instrucciones a quien corresponda entonces haciendo esa precisión formal que creo que quedaría en ese sentido mejor dirigida y mejor redactada nosotros apoyaríamos esta moción si señora Ruiz ahora buenas tardes nosotros en principio vamos a apoyarla pero con una modificación la redacción que nosotros propondríamos sería por todo ello instamos al principado de Asturias para que adopte las medidas necesarias para la puesta en marcha al 100% del centro polivalente de recursos fuente del villar de piras blancas tanto de las 120 plazas del centro residencial como las 30 plazas del centro de día en ambos casos con gestión pública y por tanto con persona laboral adscrito al organismo autónomo ERA de acuerdo con el modelo de gestión de dicho organismo lo que exigimos añadimos que queremos un modelo de gestión pública porque bueno lo justificamos por lo siguiente ya creo que está bastante justificado por vuestra parte nosotros creemos que es un recurso necesario tanto la residencia de ancianos como el centro de día es un recurso necesario para el consejo porque bueno estamos experimentando en los últimos años un envejecimiento muy importante de población de hecho yo estuve mirando las estadísticas de Sadei y en el año 2001 la población de Castrillón de más de 65 años era del 16,42% y en 2014 es del 21,20% esto supone un incremento del 29% que es muy superior al que hubo en Asturias otros consejos más pequeños que Asturias y con menos envejecimiento tienen residencia de ancianos y tienen centro de día de titularidad pública y de gestión pública estamos hablando de Tineo La Viana Pravia Grau viviendas tuteladas en las regueras muchos de todos ellos tienen tanto residencias de ancianos como centros de día de gestión pública y públicos la puesta en marcha en tercer lugar la puesta en marcha del 100% de estos recursos generaría unos 32 empleos directos teniendo en cuenta los ratios de personal establecidos para residencias y para los centros de día siempre y cuando estuviéramos hablando de una gestión pública en segundo lugar lo vamos a apoyar por coherencia política porque Izquierda Unida fue desde el Ayuntamiento de Castrillón y desde la comunidad autónoma lleva peleando por este recurso desde hace muchos años ya me imagino que muchos recordaréis el compromiso de que se hiciera aquí una residencia de ancianos lo adquirió siendo alcaldesa Ángela Ballina del presidente del Principado en un consejo de gobierno que tuvo lugar aquí en el año 2007 ese momento fue cuando se puso las primeras bases para esta residencia de ancianos el Ayuntamiento cedió el terreno donde está asentada esta residencia de ancianos en el 2008 es decir que siendo Izquierda Unida el gobierno local era de Izquierda Unida y del PSOE el proyecto y las obras de construcción de esta residencia de ancianos por parte de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda se hicieron siendo concejala Noemí que era de Izquierda Unida no, consejera ¿qué dije? consejera ya me digo siempre consejera y bueno por último decir que tanto durante las obras de construcción como cuando finalizaron las obras si vemos la hemeroteca es continuamente desde el Ayuntamiento desde Izquierda Unida se está reivindicando que se agilicen las obras que se equipen continuamente y bueno solamente hay que ver declaraciones desde 2011 2012 es decir que es una preocupación constante en Izquierda Unida y bueno ya por último en el acuerdo de legislatura firmado entre Izquierda Unida y el PSOE se exigió y de hecho se acordó la puesta en marcha del 100% de todas las residencias y centros de día por todo ello yo creo por coherencia política tenemos que apoyarlo y bueno la gestión pública nos parece por los siguientes motivos primero porque se consiguen unos servicios y unos empleos de mayor calidad la privatización siempre se salda con pérdidas de calidad del servicio todos lo sabemos y empeoramiento de las prestaciones a las personas usuarias para cubrir un margen de beneficio es decir las empresas lógicamente tienen que cubrir un margen de beneficio para cubrir ese margen de beneficio pues lo sacan de una merma de la calidad y una merma también de la calidad del trabajo o sea de la calidad tanto de los sueldos de los salarios y de las condiciones laborales en general yo bueno hice la diferencia es muy clara la diferencia entre un sueldo del personal del organismo autónomo era como de si es de acuerdo con el convenio colectivo en vigor para una residencia privada hay una diferencia pues bueno un psicólogo puede cobrar en el organismo autónomo era 1.822 euros según el convenio por una empresa privada sería 1.275 sería así todo es decir estamos hablando de un trabajo de calidad un sueldo de calidad o un sueldo que no es de calidad y a eso hay que añadir siempre y cuando no haya unas prácticas abusivas por parte de las empresas privadas que ya sabemos que trabajan por más tiempo del asegurado no cobran la cantidad establecida en el convenio es decir que por eso nosotros exigimos que sea una gestión pública por otra parte la consejería de bienestar social y vivienda en la anterior legislatura ya adquirió el compromiso de que fuera una gestión pública todas las residencias de ancianos que se inauguraron en 2014 tanto la de Riaño como la de Fuentes del Villar entonces bueno creemos que que es lógico exigirlo y luego por otra parte el borrador de la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2016 en su apartado en el apartado del artículo 20 ya establece una tasa de reposición para servicios sociales del 100% con lo cual ya tienen un margen de maniobra para cubrir esas plazas por lo tanto bueno nosotros creemos que es una exigencia que puede cubrirse y que y bueno vamos a apoyarla entonces bueno únicamente saber si estáis de acuerdo con la modificación o no bien pues tienes el turno Eva de nuevo bueno nosotros lo que pedimos es que es que que sea gestionado por el organismo ERA como el resto de las residencias de Asturias o sea estamos y luego referente a la ley de presupuestos generales que hablaba el señor Cabrales y sus leyes posteriores derogatorias establecen creo que que habló Monse algo pautas ampliables de contratación de personal que dicen si bien no se podrá proceder a la contratación de nuevo personal salvo en aquellos casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes y inapalazables en las cuales se podrán llevar a cabo contrataciones temporales nada más bien pero nos a ver tenemos una Eva ¿quieres que no? a ver había una propuesta de una inclusión Cabrales que te hacía una aportación y tenéis que asumirla o no vosotros ellos otra a lo de la la situación del final de cómo se insta la parte formal que es a que el ayuntamiento de Castrillón o el pleno del ayuntamiento de Castrillón insta principado y la parte de Cabrales perdona Cabrales ¿cuál era? perdón perdón esperar esperar un segundo ah bueno sí Cabrales que me están apuntando aquí los compañeros por la parte derecha era la parte explicativa de por qué hasta ahora no se había no se había cubierto esas plazas yo me refería al año 2015 2014 porque esa disposición que estás leyendo es para el año que viene eso es cierto sí bueno el texto el texto venía si queréis os lo leo pero bueno yo me gusta también el de Izquierda Unida lo podemos aceptar perfectamente pedir al gobierno pedir al gobierno de España que cambie la ley general de presupuestos del estado para posibilitar el desarrollo del proyecto del proyecto apertura del centro de día y la ocupación de las plazas en cuestión eso es el texto a ver tiene que quedar cerrada la moción no podemos dejar duda a su redacción Eva en principio lo asumís lo que está diciendo lo que están diciendo los tres es imposible a ver ya ya a ver hacemos un receso cinco minutos ponemos de acuerdo venga portavoz buenas tardes pido un poco de silencio entre el público gracias pues vamos a continuar en el pleno de hoy le doy la palabra a Eva Menéndez para que explique en qué ha quedado el consenso en esta moción Eva bueno de las tres enmiendas aceptamos la de Izquierda Unida y PP no aceptamos la del PSOE pero entendemos la cuestión que va a explicar luego Cabrales y entonces quedaría en que instamos al Principado de Asturias para que adopte las medidas necesarias para la puesta en marcha al 100% del centro polivalente de recursos fuente del Villar de Piedras Blancas tanto de las 120 plazas del centro residencial como las 30 plazas del centro de día en ambos casos con gestión pública y por tanto con personal laboral adscrito al organismo autónomo ERA de acuerdo con el modelo de gestión de dicho organismo bien perdonad estamos aquí con las hojas nos dejamos fuera no pasa nada y bien paso un turno de intervenciones si queréis a los portavoces que estuvimos consensuando la moción para que expliquéis un poco el cambio Cabrales bien nosotros vamos a apoyar la moción porque creemos que que está dentro de nuestros pensamientos pero queremos queremos volver a subrayar que hasta el día de hoy y en lo que queda de año no es posible no es posible suplir esas plazas porque los presupuestos generales del Estado no lo permiten no permiten no permiten contratación de personas en un sistema público y a través del ERA y os lo vuelvo a decir os lo vuelvo a explicar yo os pido a todos los grupos que hagáis lo posible para que en el Principado de Asturias haya unos presupuestos para que se pueda para que se pueda poner en marcha y se pueda desarrollar este este emplazamiento hoy trabajan 18 personas en este centro si conseguiésemos poner en marcha el presupuesto daríamos cobertura a otras 40 personas el año que viene y 15 personas más en el centro de día esto generaría aproximadamente otros 19-20 puestos de trabajo yo creo que que es importante nada más señor Piñones si bueno nosotros vamos a apoyar la moción porque bueno estábamos de acuerdo con el texto parcialmente incorporado nuestro por otra parte en relación a obviamente si estamos hablando de esta moción estamos hablando cara a los presupuestos de 2016 y al año 2016 no nadie en su sano juicio pensará que con un presupuesto en vigor con unas partidas que hay que son las que son pueda ahora contratarse de repente un personal hubiera limitación o no porque no habría partida presupuestaria para ello quiero decir eso es evidente y a las alturas que estamos en octubre lógicamente estamos en el momento es el momento ahora precisamente que estarán elaborándose los presupuestos y se presentarán en la Junta General del Principado dentro de unas semanas es precisamente ahora cuando se tiene que contemplar esa situación teniendo en cuenta que ya no hay esa limitación tan estricta que había de la contratación de personal esa limitación que hubo no fue un capricho no fue un capricho no quiero entablar otro debate pero eso fue por unas circunstancias económicas y un déficit público que había que corregir con diversas medidas no muy populares por cierto entonces ahora lógicamente para el 2016 teniendo ya una tasa de reposición del 100% y habiendo en puertas unos presupuestos sería cuando se deberían implementar estas medidas y ya finalmente para recordar porque aquí todos los grupos recordaron que tuvieron su participación en la iniciativa en la construcción etcétera que efectivamente es así como se contó también voy a decir yo y aportar modestamente que el Partido Popular con la ley de crédito extraordinario porque no había presupuestos en 2013 acordada con el Partido Socialista con una partida de ochocientos y pico mil euros permitió que se acabara la residencia y se dotara de material entonces para también nuestro pequeño granito de arena compromisos que ya existían que si no se ejecutan dejan una obra sin hacer bueno por otros motivos pero vamos el compromiso de la residencia estaba ahí y nos iba a dejar a medias que siempre saca cacho a las obras ya iniciadas y después que se concluyen en modificaciones presupuestarias pero porque no se han ejecutado en su debido tiempo y de la forma que ha debido ser como por ejemplo la famosa biblioteca señora Ruiz no tengo nada que añadir porque yo creo que la redacción que resulta de final es la que nosotros habíamos propuesto inicialmente entonces ya decir otra cosa sería reiterarse y muy bien y la apoyamos venga pues pasamos entonces a la votación votos a favor de la moción unanimidad pues pasamos a la siguiente moción el punto octavo del orden del día y son bueno son varias mociones que las hemos integrado en una en un solo punto para debatirlas conjuntamente se habían presentado por parte del partido socialista en el expediente 2069-2015 por parte de izquierda unida 2073-2015 y finalmente por el partido popular en el expediente 2108-2015 para no hacer muy largo el pleno las unimos en un mismo punto hemos habíamos nos habíamos comprometido en portavoces a traer una moción consensuada en la medida de lo posible y por eso se presenta una moción que se ha consensuado esta mañana en este caso por el partido socialista e izquierda unida y en este caso el partido popular mantiene la moción que en su momento había presentado por lo tanto vamos a debatir dos mociones no sé si nada más así entonces debatimos la moción primera que es la conjunta por el partido socialista e izquierda unida quien lee la moción señor Garrido esta es la moción consensuada por ambos grupos a ver si la apoya el partido popular a lo largo de 2014 llegaron a Italia 170.000 inmigrantes y solicitantes de asilo por vía marítima contándose por miles de los muertos en la travesía en el presente año 2015 más de 350.000 personas refugiadas han oído de la pobreza y la guerra en sus países de origen y han cruzado el Mediterráneo para alcanzar Europa durante esta travesía más de 2.500 personas han muerto de acuerdo a los datos oficiales publicados por la agencia de la ONU para los refugiados el salvamento y traslado a puerto de los inmigrantes ha generado un vivo debate en la Unión Europea sobre su reparto y acogida poniendo en cuestión la solidaridad comunitaria y la eficacia de la política común de inmigración la falta de control de los bandos enfrentados en Libia sobre sus fronteras han convertido su costa en el principal punto de salida de la migración hacia Italia una migración en la que se combinan por un lado los flujos migratorios motivados por razones económicas y por otro los refugiados que huyen de guerras civiles dictaduras sangrientas y otros conflictos violentos en Siria Eritrea el llamado Estado Islámico Malí y otros países africanos o de Oriente Próximo la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados estima que estos conflictos han provocado en 2014 una cifra récord de 59 millones de refugiados y desplazados internos superando por primera vez las cifras de la segunda guerra mundial el Mediterráneo se ha convertido en la frontera migratoria más desigual del mundo excluyendo probablemente a la que separa las dos Coreas con una diferencia de renta per cápita entre sus dos orillas mucho mayor que la que separan a los dos países de la otra gran frontera migratoria mundial Estados Unidos y México la renta per cápita en Estados Unidos equivale a 3,4 veces la de México pero la renta per cápita española equivale a 6 veces la marroquí y la italiana supone 5 veces la de Egicia la oleada migratoria actual tras Mediterránea se inició en 2011 cuando algunos estados ribereños básicamente Túnez y Libia perdieron la capacidad de controlar la salida de migrantes desde sus costas tras las llamadas primaveras árabes convirtiendo el papel mojado los acuerdos que Italia había firmado en años anteriores con ellos en ese año las rutas del Mediterráneo Occidental entre Marruecos y España y del Atlántico desde Mauritania a Senegal y otros países costeros vecinos hacia Canarias estaban ya controladas gracias a los acuerdos y a la colaboración establecidos por España con estos países a lo largo de los años el cierre de esas rutas desplazó la presión migratoria hacia el este y la frontera grecoturca se convirtió en la principal puerta de entrada de la inmigración al espacio Sengen antes del 2011 a partir de este año el Mediterráneo Central entre Italia y Túnez o Libia desvino la ruta principal y una vez que Túnez logró la estabilidad Libia pasó a ser el punto de salida esta combinación está disminuyendo la entrada en Libia de migrantes y está desviando de nuevo a parte de ellos hacia las rutas marítimas y terrestres del este así en las últimas semanas hemos visto como las islas griegas y la frontera terrestre oriental del espacio Sengen Hungría con un flujo que viene desde Serbia están viendo un aumento considerable de las llegadas las normas europeas conjuntas o de los estados miembros diferencian claramente entre asilados entre asilados refugiados e inmigrantes económicos mientras en el caso de los primeros prima del enfoque humanitario y tienen derecho a recibir un permiso de residencia si se demuestra que ellos y los países de que proceden cumplen ciertas condiciones en el caso de los emigrantes económicos la lógica que domina las decisiones de los estados es la económica relacionada con el mercado de trabajo en aplicación de esta lógica la presión migratoria africana es rechazada por muchos países del primer mundo porque en gran parte no resulta interagable en los mercados de trabajo europeos que buscan atraer una emigración de alta cualificación muy diferente a la de cualificación media o baja que llega de forma irregular a través del mediterráneo aparentemente la distinción entre uno u otro tipo de inmigrantes económicos o refugiados es fácil pero en la práctica resulta cada vez más difícil porque las dictaduras más crueles y los conflictos más mortíferos se producen en muchos casos en países que son a su vez pobres de forma que no siempre está claro si un individuo en particular huye de un país por razones de supervivencia económica o porque su vida o su integridad física está en riesgo en este punto en el de encontrar la solución es donde los países desarrollados han entrado en conflicto y donde nosotros pensamos que España no ha respondido a las expectativas de un país del primer nivel España recibe principalmente refugiados no inmigrantes económicos y es por este motivo por el que nuestro gobierno debería abandonar el discurso de la inmigración porque lo que recibe principalmente ya no son personas en busca de trabajo sino gente que huye de la guerra y la persecución es decir refugiados ha sido este verano uno de los más terribles y deshumanizados que recordamos muchos han sido los motivos para este calificativo pero sin duda las imágenes y las noticias con las que estamos conviviendo y convirtiendo en cotidiano son las más vergonzosas con las que los denominados democracias occidentales nos quedamos en meros espejismos nuestras instituciones y gobiernos de forma sonrojante miran hacia otro lado cuando se encuentran miles de seres humanos que solo quieren una vida mejor y lo peor es lo que dicen estas instituciones como el gobierno español no tenemos recursos para atender a todos para esta corporación la vida no es una moneda negociable solo los que entienden las relaciones humanas desde el punto de vista mercantil desde el punto de vista de beneficios o pérdidas compartirán esta visión capitalista del mundo en que los seres humanos somos cosas que sirven para enriquecer a las corporaciones que tienen el poder ese que no ese que no nace de las urnas frente a los ciudadanos que solo buscamos un futuro mejor se está intentando normalizar el terror de muchas personas convirtiendo nuestras presuntas democracias en un régimen inhumano y ese es un problema que debe abordar nuestro gobierno exigimos de nuestras instituciones europeas y nacionales que son los competentes en materia de inmigración que acometan el debate de este problema para abordar de forma real el drama que están viviendo cientos de miles de personas que intentan llegar a Europa por el Mediterráneo jugándose la vida ni el Parlamento Europeo ni el nuestro pueden seguir de vacaciones y callados mientras el drama en el Mediterráneo aumenta día tras día en Europa ya se advirtió en junio que la puesta en marcha de la operación militar en el Mediterráneo en una formen sería un fracaso esta operación supone la respuesta de la Unión Europea a la crisis migratoria en el Mediterráneo central a la que acaba de incorporarse España es una operación militar destinada a combatir las redes de tráfico de personas que facilitan la llegada de inmigrantes al suelo europeo por vía marítima en el Mediterráneo central de entrada el objetivo estratégico de EUNABA es desbaratar las redes no facilitar el salvamento lo que resulta paradójico porque los medios militares no son los más idóneos para combatir actividades delictivas y los buques de la operación pueden acabar salvando a los mismos emigrantes cuyos traslados a Europa por las redes tratan de evitar sin embargo la Comisión Europea hizo oídos sordos a muchas ONGs que recalcaron la necesidad de crear vías legales para entrar en Europa y que ninguna persona tuviera que lanzarse al mar o jugarse la vida en las fronteras la Comisión ha decidido seguir con su política de defensa y control de las fronteras de persecución a los migrantes de trabas para los refugiados y de militarización de las fronteras lo que ha traído este verano es un periodo estival trágico de muertes esta opción ha resuelto ser una opción política insolidaria y cruel Europa debe recuperar la humanidad y sobre todo reconocer que la propuesta militar ha fracasado en primer lugar porque pese a algunas operaciones de desablamiento han resultado positivas como las de 4.400 personas en Italia el goteo incesante de muertes no se ha evitado y en segundo lugar porque el sistema de reparto de refugiados que se propuso desde un inicio ha recibido la negativa de numerosos estados miembro entre los que estaba en su inicio el Estado español las muertes en el Mediterráneo la situación de las islas griegas el drama de las fronteras de Francia Macedonia y Hungría y el aumento de la xenofobia institucional como el caso del Reino Unido merece una respuesta firme por parte de los europarlamentarios y ruparlamentarias así como de los gobiernos nacionales e incluido el español Europa ha decidido defenderse en vez de actuar consecuentemente ha seguido poniendo en práctica políticas restrictivas reforzando frontex levantando vallas y haciendo grandes anuncios sobre pseudo operaciones de desablamiento mientras sigue sin prestar atención a las verdaderas causas de este drama humano que no son otras que las políticas económicas de guerras y de espolio que ha patrocinado en Oriente Medio y África la cruel realidad es que estamos ante la mayor crisis humanitaria en los últimos 50 años en Europa la situación es de auténtica emergencia y la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado ante las personas que huyen de guerras provocadas o alentadas por la propia Unión y por su rama militar la OTAN en Irak Siria o Libia tenemos el deber de trabajar también a nivel local para dar soluciones a este problema ayuntamientos como los de Barcelona San Felio de Llobregá Sabadell y Valencia han manifestado en su voluntad de participar en una red de ciudades refugio que acojan a las personas refugiadas que intentan llegar a Europa poniendo en grave peligro sus vidas la presión social puede ser muy útil para romper la dinámica establecida por algunos gobiernos como el español que afirman que no tienen medios suficientes para ampliar sus cuotas de aceptación de refugiados también la presión social es útil para combatir los brotes de xenófobos contra las personas refugiadas que surgen en Europa alentándose por grupos de extrema derecha y tristemente también por algunos mandatarios debemos impulsar la acogida a estas personas no sólo como exigencia de su dignidad sino en memoria de los miles de refugiados que nuestro país expulsó a raíz de la guerra civil ante esta situación de crisis humanitaria y para evitar que el papel de nuestro país quede relegado a ser uno de los participantes en este disparate humanitario en que se están regateando cifras de personas con el discurso de afecto y amada cuando en realidad es un efecto salida este grupo municipal o estos dos grupos municipales traen el pen esta moción para llegar a los siguientes acuerdos primero el ayuntamiento de Castrión se compromete a sumarse a la denominada red de ciudades de refugio declara asimismo su disposición a ayudar y acoger como ciudad refugio a las personas que huyen de la guerra y la persecución en sus países y solicitan asilo en la Unión Europea y para ello asume el protocolo plan operativo de atención a las personas refugiadas en la comarca de Avilés consensuado entre los cuatro ayuntamientos de la comarca Avilés Castrión Corvera y se comprometa a participar en su desarrollo este documento está junto a la moción pero no lo vamos a leer segundo el ayuntamiento de Castrión de acuerdo con la propuesta del CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado exige a la Unión Europea y sus Estados miembros especialmente al gobierno de España que ponga en marcha con carácter urgente las siguientes medidas desarrollar una nueva política de asilo y inmigración europea en la que se priorice a las personas y los derechos humanos diseñar con urgencia un plan de acogido humanitario a refugiados a nivel europeo y estatal con plazas de acogida dignas posibilidades de escolarización para los menores atención sanitaria y social en coordinación con las comunidades autónomas y la FEN aprobaron el Estado español con máxima urgencia el reglamento de la ley 12 de 2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria desarrollar la campaña de sensibilización a la población española sobre la necesidad de contar con una política de asilo como parte de la democracia el respeto a la unidad humana y los derechos humanos y que asimismo procure prevenir la aparición de actitudes racistas y xenófobas poner en marcha una operación de rescate y solamente eficaz que cuente con los medios y el alcance necesarios cumpliendo con el deber de socorro con el fin de evitar más muertes en el Mediterráneo dotar de recursos financieros suficientes para desarrollar las medidas necesarias tanto en el marco europeo como en los diferentes Estados apelar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas resulten necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de pacificación de los países en conflicto y que eliminen las causas que los generan habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas evitando que tengan que emprender travesías mortales para obtener protección en un país seguro para ello es necesario reforzar los programas de asentamiento en coherencia con el número de refugiados existentes asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen y tránsito activar políticas de concesión de visados humanitarios eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que procedan de países en conflicto hacer realidad la directiva europea de protección temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a las emergencias humanitarias abordar las causas que provocan los plazamientos forzados reforzar desde una perspectiva europea y nacional el diálogo y la cooperación con países del norte de África y países en conflicto que permita una adecuada atención a los refugiados y seguir trabajando para evitar la actuación de los traficantes que ponen en peligro las vidas de las personas refugiadas proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de gestión de los flujos migratorios en Europa y por ende en España tercero comunicar el presente acuerdo a la ciudadanía del municipio a la CEAR al gobierno de España y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y a la Comisión Europea Bueno nosotros en esta parte Garrido me decía la secretaria que era mejor poner en la parte que empieza la disposición en el punto primero poner en la parte que aparece en negrita y para ello acuerda formalizar el protocolo plan operativo de atención a las personas refugiadas en la comarca de Aviles ¿vale? porque existe mejor que asumir es acuerda formalizar ¿lo veis? me dice la secretaria que es mejor de cara a vincularlo al protocolo que se ha aprobado también en los otros ayuntamientos y queda mejor definido así es en la primera parte en la parte de dispositivo donde están los acuerdos primero el Ayuntamiento de Castrillón se compromete a sumarse a la denominada red de ciudades refugio declara asimismo su disposición ayudar y acoger como ciudad refugio a las personas que huyen de la guerra y la persecución en sus países y solicitan asilo en la Unión Europea y para ello acuerda formalizar en vez de asume bien si pasamos yo creo a leer la moción del Partido Popular y luego debatimos si señor Quiñones la ole usted bueno la nuestra es más breve dice moción para asumir la atención a los refugiados como una cuestión de Estado exposición de motivos Europa está asistiendo en estos momentos a una grave crisis humanitaria motivada por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus países de origen y buscan en Europa un espacio de seguridad libertad y respeto a los derechos humanos las connotaciones enormemente dramáticas de la situación humanitaria que estamos viviendo incluyen la terrible pérdida de vidas humanas y demandan que todos nos impliquemos en la búsqueda de soluciones a la misma esta es una cuestión de Estado que requiere la máxima coordinación en la Unión Europea y en el resto de la comunidad internacional así como la colaboración a nivel nacional de todas las administraciones organizaciones y entidades del tercer sector y sociedad civil en su conjunto la sociedad española ha vuelto a demostrar una vez más la enorme solidaridad y el gran compromiso que los españoles siempre han demostrado con los que sufren el gobierno de la nación trabaja desde hace meses en la gestión de esta crisis ya en el mes de mayo se puso en marcha un equipo de trabajo con la participación de los diferentes departamentos ministeriales implicados del que ha tomado el testigo un grupo interministerial formado por representantes de siete ministerios que trabaja ya con toda intensidad para preparar con arreglo de las decisiones europeas la gestión del traslado acogida e integración de los solicitantes de protección internacional asimismo asimismo se ha reunido la conferencia sectorial de inmigración con la participación de las comunidades autónomas y la federación española de municipios y provincias y se han intensificado las reuniones y contactos con entidades especializadas en la atención e integración de refugiados así como con los representantes de ACNUR el gobierno de la nación ha mostrado en todo momento su disposición a colaborar a la hora de hacer frente a esta crisis y se ha comprometido a acoger a cuanto solicitantes de protección internacional proponga la comisión europea dando prueba de la máxima responsabilidad y solidaridad en esta cuestión como en tantas otras y como ha hecho desde el comienzo de esta crisis de hecho el gobierno ya había previsto un importante incremento de las partidas dedicadas a la acogida e integración de refugiados en el proyecto de ley de presupuestos del estado de 2016 aprobado el 31 de julio por el consejo de ministros adicionalmente y en respuesta al agravamiento de la crisis humanitaria el consejo de ministros del 11 de septiembre ha aprobado un real decreto de ayudas extraordinarias por importe de 13 millones de euros a las asociaciones implicadas en la gestión de la ayuda a los solicitantes de protección internacional que supone una primera medida inmediata para adecuar nuestra red de asistencia a la nueva situación en coherencia con ello el partido popular también ha presentado en el congreso de los diputados una enmienda transaccionada a los presupuestos para 2016 apoyada por todos los grupos políticos para reforzar con 200 millones de euros las partidas dedicadas a la atención de solicitantes de protección internacional España cuenta desde hace años con un sistema de atención a los refugiados que ha dado respuesta a las necesidades en cada momento y que se está reforzando con más recursos para atender la situación actual contamos también con la sólida experiencia de ser un país de acogida por la condición de nuestro país frontera marítima del sur de Europa lo que nos convierte en un referente en la atención humanitaria a extranjeros así como la reivindicación de una política europea conjunta coordinada e integral en relación con los movimientos migratorios de todo tipo por todo ello el grupo municipal popular de este ayuntamiento eleva al pleno la presente moción para asumir la atención a los refugiados como una cuestión de estado y en consecuencia instamos a todas las administraciones públicas a primero seguir impulsando una verdadera política europea común e integral de inmigración y asilo que debe contar con recursos financieros suficientes segundo reforzar la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo tercero impulsar la dotación de fondos europeos para reforzar y concentrar los esfuerzos de cooperación en los países de origen en particular de un fondo fiduciario europeo para la ayuda financiera a los países de África inspirado en una propuesta realizada por el gobierno de España cuarto dar prioridad al diálogo y la cooperación con los países de origen y tránsito así como con los países limítrofes de las zonas de conflicto en la acogida de refugiados quinto colaborar con los países de tránsito para la protección de sus fronteras y luchar contra las mafias que se lucran con esta tragedia humana y sexto trabajar todos juntos en cuantas iniciativas nos permitan lograr la paz y la estabilidad en los lugares de origen de los refugiados esa es nuestra moción bien pues pasamos a debatirlas y luego pasamos a voto intervenciones bien empezamos señor Evia y continuamos luego con Castriñón si puede Cabrales Quiñones y Sierra Garrido bien yo confieso que cuando la información que me llega pues será como la del resto de mis compañeros y compañeras a través de los medios de comunicación y soy bastante descreído respecto a lo que suelo esta intervención va a ser un poco atípica ya aviso soy bastante descreído respecto a lo que a lo que suelo ver leer tengo una tendencia natural a no creerme nada evidentemente aquí esto no es un tema de creerse o no creerse porque vamos las cifras son las que son pero yo creo que si en vez de ser asturiano fuera de Zimbabue ahora mismo tendría un cabreo bastante bastante grande porque esta esta condición de refugiado o estamos hablando de personas de personas y esto que te cataloguen como si eres refugiado sí pero si eres un emigrante económico no duele lo que da la sensación es que como este problema está desbordando a Europa principalmente no es un problema de la periferia sino del centro de repente no de repente ha adquirido una importancia que ya tenía pero que ellos no sabían que tenía quiero decir vale más un niño de Siria muerto en una playa de Grecia o uno en la costa de Cádiz llevamos con ese problema no sé 15-20 años y esos muertos parece que no cuentan claro es que unos vienen de Siria donde están los musulmanes cortando cabezas y los otros simplemente vienen de África de pasar hambre algo estamos haciendo mal lo que está haciendo Europa ahora es insultante respecto a nosotros quiero decir como Europa Austria como Francia tienen auténticos problemas de repente se activan todas las alarmas y tenemos un problema efectivamente que lo tenemos pero ya lo teníamos y cuando pedíamos ayuda nos decían que era un tema de la periferia es decir el problema que hay de la emigración que trata de tan en guerra están en Siria como en Libia sin embargo que intenten entrar un libio en Europa a ver si le dejan vamos a ver no seamos es que hay cinismo detrás de todo esto hay una falsedad de no es que hay una mala conciencia por parte de Europa porque le dieron por apoyar esto bueno la verdad que me estoy metiendo en un charco un poco particular pero como yo soy especialista pero como se apoyaron primero a los que luchaban contra el régimen sirio luego vieron que eso salía mal no sé qué armaron ahí una guerra tremenda lo hizo mal Europa a esos venga sin embargo alguien un saharaui que lleva luchando contra Marruecos toda la vida y que intenta entrar ¿qué pasa con él? no lo dejamos entrar lo que nos está diciendo Europa es que hay dos que es insolidaria fundamentalmente que es egoísta y que nos está diciendo hay dos Europas nosotros que somos los del centro que como ahora esto nos está generando un problema hay que solucionarlo y otra los de los países del sur que cuando tenéis vosotros el problema solucionarlo eso no es justo evidentemente este problema que hay con esta masa de refugiados hay que solucionarlo cualquiera yo suscribo al 100% ambas mociones me parece del todo justo pero no nos olvidemos que cuando tengan el resto de los países del centro de Europa solucionado el problema de repente va a volver a desaparecer y vamos a volver a tener el problema en el estrecho de Gibraltar que no se puede poner puertas al al viento y el hambre está donde está y quieren una vida mejor pero por favor acuérdense de nosotros acuérdense de nosotros esto a través del enorme poderío de la comunidad europea de la Unión Europea y de sus medios de comunicación nos han hecho creer como que esto es algo nuevo y cuando se solucione a ver si se acuerdan que tenemos que seguir luchando y ayudando a esta gente y a ver si estas mociones se siguen sucediendo a lo largo del tiempo nada más bien señor Cabrales ay perdón ya vais a intervenir ay perdón os saltaba ya sí señora Menéndez ahora ya ya voy hoy un día bueno acerca un poquito más el micro por favor así creemos que este drama ya no admite más dilación para nosotros para nosotros las personas y su problemática está por encima de otros intereses materialistas no podemos admitir de ninguna manera el sufrimiento de seres humanos vengan de donde vengan Europa y su política se está quedando soleta en términos humanitarios y esperamos que la política europea no tarde en cambiar porque cambie la composición de su parlamento con otra representación que tenga la persona como eje de su intervención pensando en personas y no en intereses económicos inconfesables nada más señor Cabrales voy a empezar un poco contestando a a Pepe o vale decirte que efectivamente no es un no es un problema nuevo ni mucho menos pero sí decirte que yo creo que que es de justicia atender a esta gente y que es nuestro deber es nuestro deber y debemos hacerlo yo ayer estuve en una reunión con 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 la mayoría de los alcaldes del Principado de Asturias que nos reunimos en la Federación Socialista Asturiana y nos reunimos con con Guillermo y con la consejera de de Bienestar Social y sé que no es así como se llama la consejería pero todavía no me he hecho no me he hecho la idea de como se llama y lo que sí os quiero transmitir son varias cosas la primera que el problema lo tiene que liderar el gobierno de España es es son los encargados de 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 liderar las las políticas de asilo y hasta ahora han fracasado no lo han hecho no lo han hecho no lo han hecho no han estado a la altura han cambiado de posición todos los hemos visto estos días en la prensa han cambiado de postura de un día para otro porque el señor Rajoy pues no sé me capacitó y muy bien estupendo pero esa no era la postura era una postura de mercadeo de cifras y de dos mil de tres mil de cuatro mil y vuelvo a repetir el gobierno del Partido Popular el gobierno de España no ha sabido hasta la altura yo les pido que cojan que cojan el problema y que empiecen a solucionarlo también quiero trasladar a los ciudadanos de Castrillón y de toda Asturias que el gobierno de Asturias a través de la FAC o a través del acuerdo operativo de atención a las personas refugiadas que se ha hecho en la comarca de Avilés al cual por lo que ayer he visto se van a sumar muchos más consejos en esto somos pioneros y lo quiero poner en valor vale y deciros que estamos preparados fijaros hay sirios ya en Asturias no penséis que esto viene viene de es una moda pasajera porque ha salido en prensa entonces tenemos medios y podemos podemos perfectamente causar el problema pero necesitamos que el gobierno de la nación pues operativamente porque ayer nos transmitían nos transmitían desde el principado que a día de ayer todavía no habían no habían recibido ningún tipo de información se han reunido los criterios dame el número de casas que puedes tener a disposición de tal pero que son cosas que hay que hacer pero no es todo porque atender un refugiado ayer por ejemplo nos decían que la media de un refugiado de atención en España son 18 meses o sea no se trata de cogerlos llevarlos a Luca por ejemplo y masificarlos sino que tenemos que ser capaces de integrarlos y eso lleva tiempo pero que estamos preparados que estamos trabajando con las ONGs con Aznur Aznur Quiñones hace ya más de año y medio que dijo que iba a pasar esto y el gobierno de España no ha hecho nada el gobierno de España y el gobierno de muchas otras naciones no ha hecho nada no ha hecho nada y se sabía que iba a suceder pero bueno no quiero ahondar no quiero ahondar en 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 falta un reglamento por desarrollar está clarísimo desde el año 2009 también tenemos una ley y reglamentos que tiene que desarrollar toda la política de inmigración está por hacer bien Gabrales Quiñones bueno lo que hay que oír lo que hay que oír estaba diciendo lo que hay que oír bueno ya no me sorprende nada cuando el el partido socialista puso las concertinas en Ceuta y y Melilla eran una medida progresista cuando el PP las mantuvo era una medida fascista eso lo dijo el partido socialista con una con un intervalo de pocos meses entonces lo que hay que oír o sea que al final la culpa de este problema complejo la tiene Rajoy como lo tenía también de la residencia de ancianos como la tiene de todo bien mire yo en eso soy menos vamos creo que simplista en los análisis quiere decir este este problema es un problema complejo y la intervención del portavoz de foro me parece que fue en alguna medida en otras cosas puedo disjepar me parece acertada es evidente que hay hay una cierta discordancia en por qué la inmigración periférica del sur que estuvo castigando vamos a sus a sus emigrantes obviamente durante muchos años no llamó la atención en Europa y si ahora la avalancha de emigrantes sirios no entonces bueno pues efectivamente hay que pensar no como hay que pensar y por eso vamos a votar en contra de esta moción que ustedes digan de la de la propuesta nuestra no de la suya de la PSOE de la PSOE de la PSOE que sí que sí estamos debatiendo eso es que estoy hablando hablando con el Partido Socialista ahora en la primera intervención ¿no? porque porque dicen en su exposición de motivos la exposición de motivos como está dentro de la moción la cuestionamos completamente o en gran parte ¿no? dice textualmente que la Unión Europea y su socio militar la OTAN han alentado las las guerras de Siria y de Libia yo no sé no sé vamos hasta ahora hasta ahora la primavera árabe no sabía que había sido alentada por la Unión Europea no sabía que es lo que lo que de lo que deviene la guerra en el norte de África no sabía que los yihadistas islamistas de Siria que luchan contra un dictador resulta que está impulsada por la Unión Europea como hacemos estos análisis al final pues claro concluimos que nosotros somos los culpables de todo y que tenemos que solucionarlo todo y yo me pregunto porque si somos tan malos y el régimen capitalista que dice aquí que es malo malísimo el régimen capitalista es el que está en Europa corregido con medidas de otro tipo pero el régimen capitalista es el que está en Europa y en la mayor parte del mundo desarrollado no sé porque esas personas si somos tan malos malísimos y en Europa no gobiernan más que hay que cambiarlo todo según decían los de Castrillón si puedes porque somos malos malísimos y la gente está vamos oprimida y totalmente vamos coartada en sus derechos económicos libertarios de participación como somos tan malos esa riada de gente en vez de ir a países ricos árabes como puede ser Dubái como puede ser Arabia Saudí que son son islámicos son están bastante poco habitados tienen mucho dinero pero resulta que en vez de ir para allí vienen para acá al régimen capitalismo a la uprobiosa vienen a la uprobiosa entonces claro los análisis simplistas nos llevan a conclusiones simplistas siempre entonces ¿cuál es la conclusión a nuestro juicio simplista por lo cual no podemos primero en el análisis de exposición de motivos que por supuesto la culpa siempre es de la Unión Europea y de Rajoy y después hace estas cuestiones estas afirmaciones están a mi juicio gratuitas que llevan después a consecuencias raras claro la moción la suya nosotros estábamos dispuestas si se hubieran mantenido las tres a aprobarla pues nos parecía razonable y de hecho la íbamos a aprobar no así la de Izquierda Unida claro Izquierda Unida nos presenta esta mañana lo que iba a ser una síntesis de las mociones en la cual Izquierda Unida plantea la síntesis la podía haber presentado usted ayer bien era una tarea de todos de hecho mi intención era cuando me la presentó bueno pues haber habernos sentado a negociar pero bueno el lunes fue portavoces y la propuesta de consenso era un deber de todos no de Izquierda Unida yo pretendía y lo saben mis compañeros que lo comenté en la Junta Local tratar de consensuarla hoy que desgraciadamente yo trabajo no puedo venir todos los días al ayuntamiento no pero vamos a ver que los demás también tienen trabajo y pretendía sí, sí, bueno pero que yo trabajo por el ayuntamiento también el resto de concejales en cualquier caso usted ya vino con una moción en la que se suponía de síntesis en la cual la exposición de motivos es suya las medidas son prácticamente todas suyas alguna del PSOE incluso alguna de ellas que es curioso que es la del reglamento famoso que lo dijo usted además es curioso otra cuestión ley de 2009 obviamente promulgada por el partido por el partido socialista y ellos ponían que en cuanto fuera posible se hiciera el reglamento esa ley se aprobó de asilo se aprobó en octubre de 2009 ustedes gobernaron hasta noviembre de 2011 bien ustedes lo pusieron todavía más fuerte urgentemente claro yo a usted le dijo lo de lo posible porque ustedes tuvieron una ley suya además dos años para desarrollar eso y ahora vienen a que lo desarrollemos venga hay que desarrollarlo pero es que ustedes aprobaron una ley y tuvieron dos años para desarrollar un reglamento porque no lo hicieron como lo de las concertines las ponen pero los suyos medidas las pone el señor Rubalcaba y entonces medida progresista las mantiene el partido popular y medida fascista entonces con esas dobles lecturas pues lógicamente no vamos no vamos a ningún lado entonces ustedes en las medidas ya digo la moción de PSOE nosotros podríamos incluso vamos pensamos apoyar en caso que se mantuvieran las tres pero claro una moción de síntesis que al PP no se le recoge nada la exposición de motivos es la de Izquierda Unida que es descartando y haciendo unos análisis que no compartimos y después se meten cuestiones como la de que haya que admitir prácticamente todo el que lo pide y además se puedan pedir en consulados y embajadas ya me diría si el follón este en consulados y en embajadas los follones que iba a haber de gente y habría que poner allí también policías en fin tal porque lógicamente la avalancha que hay en determinadas circunstancias la habría en consulados que están normalmente en pisos etcétera y demás entonces después los visados de tránsito los visados unionalitarios prácticamente mire yo comparto que hay que dar asilo y hay que apoyar a todo el que lo necesite pero ordenadamente y dentro de nuestras posibilidades ustedes que proponen que el país abra sus fronteras que la Unión Europea abra sus fronteras es eso lo que proponen díganlo con claridad ¿cuántos acogemos? ¿un millón? ¿diez millones? ¿50 millones? ¿cuánto es el límite que la Unión Europea puede asumir? ¿cuál es el límite? díganlo porque es que sobre todo la de Izquierda Unida en lo que se da a entender es de que hay que acoger a todo el que pida asilo político pregunten es una obligación pregunten no bueno la obligación lo recoge el Derecho Internacional en su artículo 14 dentro de los no no perdón dentro de los cauces legales en los supuestos legales no perdone no dice eso el capítulo 14 1 por favor el artículo 14 1 del Derecho Internacional dice que es de obligado es obligado el refugiado tiene el deber y los países el deber y obligación de recibir al refugiado con todos los derechos pero vamos a ver no estamos hablando y nosotros no somos los que aceptamos ellos son los que eligen a dónde van lo dice el Derecho Internacional no estoy hablando no estoy hablando yo creo que no debemos debemos de trascender del hecho puntual yo ya dije que compartía el análisis en parte que hizo el portavoz de foro porque yo quiero hablar de todo tipo de inmigración porque este a pesar de que se vea como un problema urgente efectivamente es urgente pero desgraciadamente va a ser permanente y entonces hay que tener claro que queremos que decir si ustedes lo que se plantean es de que hay que acoger a todo el que quiera venir pues díganlo se quitan las fronteras y veremos a ver si eso es lo que quiere la Unión Europea y los ciudadanos europeos pregúntenselo ustedes que son tan tan referéndum digan mire nuestra política es de que como queremos la solidaridad internacional se quiten las fronteras y entren los países desarrollados todo el mundo que pueda y quiera díganlo si es eso su política díganlo sin ambajes no anden con subterfugios no anden con subterfugios nosotros lo que queremos es una inmigración ordenada la que pueda asumir cada país porque al final si no es repartir la miseria y obviamente esto explotará entonces lo que hay que hacer es dentro de las posibilidades y que es una actuación compleja también es evidente crear las condiciones para el desarrollo socioeconómico de los pueblos en origen eso es lo fundamental yo creo que eso es lo fundamental después acoger dentro de las posibilidades España a pesar de que está Rajoy y de que dicen que no hizo nada de que no sé qué es el país que más va a acoger el tercer país 14.000 14.000 más de 14.000 refugiados entonces ¿y qué quiere que Rajoy en una crisis de esta internacional teniendo los antecedentes que lleva clamando porque la Unión Europea tome cartas y tome medidas serias integrales con la con la inmigración europea la inmigración africana que tenemos ahí en las puertas que sea el paladín de lo que vaya a decidir con la inmigración que está afectando a los países del este de Europa porque es muy fácil criticar a los del este de Europa yo creo que se están pasando muchos aspectos pero si tuviéramos nosotros las avalanchas esas que tienen ellos ¿cómo actuaríamos? si los tuviéramos aquí a la puerta de casa ¿cómo actuaríamos? porque es muy fácil decir desde aquí desde piedras blancas que no hay ningún problema migratorio que tal decir esto y lo otro y que si ofrezco casas que si ofrezco no sé qué pero si tuviéramos el problema como tiene Hungría como tiene Croacia de esas avalanchas de gente que hay que atender ¿cómo actuaríamos? porque es muy fácil criticar no si estos son unos fascistas antes eran comunistas ahora son fascistas de repente porque no cambió tanto la sociedad del 89 aquí ¿no? quiere decir ahora resulta que se han transformado ¿cómo actuaríamos? yo no soy tan simplista y tan en buenos y malos ya digo yo me cuesta ver siempre la sociedad en buenos y malos en blancos y negros yo siempre veo una amplia gama de grises y yo creo que es mucho más certero y mucho más acertado a lo que pasa en la sociedad entonces es lo que hay que aclarar después en la moción mira hay una parte este plan operativo que yo no sé porque aquí lo han incluido en Avilés se votó fuera en un orden del día específico lo hubiéramos aprobado nosotros este plan operativo que no entra en zarandajas raras de críticas análisis extraños medidas que prácticamente significan el la el desmantelamiento de las fronteras etcétera y es un plan que parece razonable lo hubiéramos lo aprobaríamos y de hecho si se saca la exposición de motivos dos o tres medidas que no vemos bien y este plan se vota en contra o sea se salga fuera nosotros aprobaríamos o incluso con el dentro si se sacan las medidas que estamos de acuerdo lo votaríamos a favor pero claro lo que no podemos aprobar es en una moción totus revolutum en el que se mezclan lo razonable del PSOE con lo no tan razonable del Partido Popular y encima ahora meten el plan operativo que no estaba será de Izquierda Unida eso de Izquierda Unida y meten además el plan operativo atención a las personas refugiadas que llegan a la comarca de Avilés que elaboraron los ayuntamientos o las alcaldesas de Avilés Castrillón el de Corvera y los alcaldes de Corvera y ellas pues eso lo asumiríamos porque claro como lo meten todo ahí nosotros si no se nos deja votar separadamente lo rechazaremos todo porque nosotros no queremos hacer populismo ni demagogia nosotros creemos que se puede no, no, no no queremos hacer populismo ni demagogia queremos que hay que hacer una inmigración hay que atender a los inmigrantes hay que hacer un sistema de inmigración permanente porque esto no va a ser es un problema que va a venir para quedarse no se va a acabar dentro de cuatro días pero lo que pueda asumir cada país y ordenadamente lo que pueda asumir cada país y ordenadamente porque si no al final va a ser repartir la miseria y crear la debacle absoluta y ya insisto cuando la gente quiere venir aquí y los sirios tienen más cerca Arabia Saudí tienen Dubái y todo eso vaya concluyendo señor Quiñones ya, ya, ya estoy acabando pues algo tendremos el sistema capitalista algo tendrá porque aquí no lo valoramos hombre esto es fatal esto hay que cambiarlo todo bueno a ver si cambia y a ver después si echamos esto en contra entonces no 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 seamos tan en ese sentido simplistas en los análisis yo creo que que la cosa es mucho más compleja y hay que tener una política mucho más sensata mucho más racional y sobre todo a tratar de actuar de ir actuando en el origen de los problemas porque la gente como dice el refrán vale más que en vez de darles un pez que se les enseña a pescar de demagogo para demagogo usted y para política de inmigración sensata y racional lo más alejado el antítesis es lo que ha hecho en este caso la Unión Europea y el Estado Español en los últimos años eso sin duda sin duda entonces es que exposición de motivos usted en su moción no ha expuesto ningún nada no hay exposición de motivos lo único que hace es propaganda 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 del Partido Popular de todas aquellas cosas que no hicieron y dice que se hizo entonces por favor exposición de motivos lo que tiene hecho Izquierda Unida en este caso y que el Partido Socialista la ha considerado que estaba mejor fundamentada la exposición de motivos por parte de Izquierda Unida y por eso la ha asumido es porque tiene hecho un análisis de las causas del problema y el que hace un análisis simplista el que hace un análisis simplista de la situación de la inmigración es usted es usted porque es que no aparece en su disposición y si no aparece en su exposición de motivos es porque no entienden nada de por qué son las causas de la inmigración y ahí está fundamentado en que no hay un plan de inmigración a nivel nacional que han bajado todas las partidas económicas dejándolas a cero en políticas de inmigración a nivel nacional que han reducido hasta dejar a cero las políticas de cooperación que a nivel europeo ayer mismo aparecía un debate en la televisión donde una responsable de política de inmigración a nivel europeo decía que había sido un fracaso la política de inmigración a nivel europeo y lo hizo una persona que integra y que está trabajando en políticas de inmigración y que venga usted a defender lo indefendible la verdad es que de demagogo hay que calificarlo a usted su moción es genérica no dice nada nada más que vender la política de inmigración del Partido Popular pero medidas concretas no aterriza absolutamente nada lo que se aterriza lo que se aterriza son las mociones que se presentan por parte del Partido Socialista y por el Partido de Izquierda Unida ahí en cada uno de los apartados se ha hecho y se especifican las medidas concretas que hay que adoptar a nivel europeo a nivel de Estado y a nivel de los ayuntamientos y perdone pero en este problema los que han empezado a poner la solución han sido las entidades locales y sobre todo la ciudadanía que se ha alarmado con lo que estaba pasando y han sido ellos los que han motivado que los estados de la Unión Europea y algunos a nivel nacional forzados por la Unión Europea tuvieran que tomar alguna medida pero aún así todo el documento este que se redacta a nivel de la comarca está redactado una semana antes que incluso el Estado haga ninguna propuesta ese documento se redacta antes de que la FEM haga ninguna propuesta antes de que la FAC haga ninguna propuesta y donde había una disposición del Estado y de en este caso de algún dispositivo diciendo que dijéramos en qué medida podíamos ayudar las entidades locales sin ningún plan estratégico ¿por qué? porque el Estado lo que tenía pensado era no hacer nada con este tema porque el Estado y el Partido Popular lo que había dicho es que no podía acoger a nadie a muy poca gente pero si empezó con 2.000 y ha tenido que tragar primero 6.000 y ahora ha tenido que tragar 14.000 por una imposición europea entonces la posición del Partido Popular está clara usted lo ha explicado si usted ahora mismo ha defendido la posición de Hungría pero se ha defendido la posición ahora mismo ha defendido la posición de Hungría dice pero cómo si a nosotros nos pasa lo que ha pasado en Hungría ¿qué haríamos? como diciendo en su misma situación pues tendríamos la misma respuesta que ellos ¿sí? se entiende eso se entiende eso y lo que tendría que hacer la Unión Europea ahora mismo es exigir a los Estados que no han firmado el acuerdo el acuerdo que hace dos días adoptó sancionarlo porque hay un derecho internacional que está por encima del derecho de la Unión Europea y en ese derecho internacional en ese artículo 14.1 dice clarísimamente que la inmigración es diferente si es refugiado o si es una inmigración económica y que para la inmigración de refugiado tienen todos los derechos que tiene cualquier ciudadano del tipo que sea del país y por lo tanto si vienen aquí tienen que tener los derechos garantizados y no puede ser que cuando nos toca a nosotros pidamos que el derecho internacional defienda nuestros intereses que ha pasado a lo largo de la historia en España y han tenido que hasta el año 80 hay que decir que hasta el año 80 España era un país emisor que teníamos ayudas a nivel de inmigración hasta el año 80 que fue antes de ayer y que ahora que nos estaba sosteniendo ese derecho internacional a ciudadanos españoles que tenemos muchos tenemos en todas las familias gente que ha tenido que emigrar a Alemania Francia Argentina a montones de sitios por la situación que se daba aquí nos cubriera ese derecho internacional y ahora que sostiene y que trata de proteger a ciudadanos de otros países digamos que no eso es inhumano y luego hay que atender a lo que la Unión Europea surgió como país de solidaridad entre todos los pueblos tiene un carácter totalmente solidario y humano que con las medidas que se están adoptando por parte de algunos de la Unión Europea bueno y luego le digo una cosa solamente una cosa ya para rescatar a los bancos y para exigir el déficit a los a los estados miembros porque lo que le importa solamente es el tema monetario y económico ahí se exigió y en este caso a Grecia que cumpliera todos los objetivos y a España por supuesto y España tragó con lo que tragó y sin embargo en una situación de extrema urgencia donde la gente se va de sus países porque se mueren porque los matan porque tienen sus hijos y tienen que pasar pues en este caso perdiendo su vida también sometidos a los tráficos de personas por parte de las bandas estas que tienen que dejar allí todo el dinero para pasar y en ello pierden su vida pues ahí ahí la Unión Europea no está teniendo el tipo que debería de tener ¿y sabe por qué? ¿y sabe por qué? porque está implicado en que esos conflictos se estén produciendo en esas zonas y lo va a dejar pasar y lo va a dejar pasar lo que pasa que ahora mismo está limpiando conciencias en breve volveremos a estar igual y este conflicto empezó en el 2011 no es de ahora señor Garrido lo siento Casares pero tengo el mismo derecho que de hablar que intervino Quiñones y de hecho yo la caldesa habla cuando quiere la caldesa que ustedes saben por el rojo el derecho que tiene lo siento otra vez cuando nos tocó a ustedes pues éramos ustedes quien hablaba mire política sensata no creo que sea cerrar las fronteras y que se mueran en el camino en el viaje en la llegada a Europa mejor que a las puertas porque así lo sufrimos menos no creo que esa sea la política acertada y sensata usted nos riñe y nos riñe mucho y a veces de aquí estamos equivocados yo creo que no porque estamos hablando de personas si fuera de cosas no no y luego veremos porque es que da la sensación a mí me da la sensación que tú el problema lo ves solo en números en números números de personas pero cada número de eso cada persona de esas tiene una cara por desgracia que para ti no será conocida pero sí para sus familiares y para sus vecinos bueno no muchos no no te lo diré no no yo no creo que la solución sea esa ya te lo digo claramente no creo que la solución la solución a ese tema ya lo ha planteado en mil ochocientos en mil novecientos ochenta las Naciones Unidas la solución a esos temas y no lo digo yo lo dicen las Naciones Unidas yo creo que el motivo el motivo por qué hay esos refugiados y las soluciones para solucionar eso a ustedes y a la mayor parte de los dirigentes de Europa les importa un bledo los motivos y las soluciones miren los conflictos del norte de África no nacen por así como así no nacen porque a alguien se le ocurrió un día mandar un twitter o un mensaje de esos y empezaron a concentrarse de eso no 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 tiene unas consecuencias y es la guerra del golfo y la guerra del golfo contra Irak se hizo porque había unas supuestas armas químicas que como ustedes saben no aparecieron por ningún lado y nadie les dijo todavía hoy a los ciudadanos del mundo que se hizo por unos intereses espurios y era básicamente porque Irak ya había llegado a acuerdos con China para venderle su petróleo y no se les dice eso a la gente y a los ciudadanos a raíz de esa guerra vienen continuamente y cualquiera que se dedique solo a estudiar los temas verá que a partir de la guerra de Irak del golfo viene todo lo que ha sucedido a continuación la desestabilización de todos sus países esas son las consecuencias de esa guerra y la estamos pagando y en esa guerra que yo sepa han entrado unas naciones europeas España entre ellas Inglaterra y los Estados Unidos esas son las consecuencias de esos conflictos la solución del problema no es la acogida de migrantes bajo ningún concepto eso no va a solucionar nada va a solucionar momentáneamente a un número de ciudadanos que están llegando en ese momento que es la caridad eso es la caridad y va a solucionar el problema pero no es la solución futura no es la solución definitiva el acoger a migrantes la solución del problema es parar la guerra que se puede si hay interés y esos interés que uno tiene que mostrar por favor respeto es decir parar la guerra va a hacer Izquierda Unida desde el Ayuntamiento de Castrión o tiene fuerza la Unión Europea para parar una guerra es decir Unión Europea la Unión Europea el primer país como unidad nacional que ya está por delante los Estados Unidos como potencia económica es decir no tiene potestad con la Unión Europea para parar esa guerra no me lo creo tiene potestad y puede parar esa guerra primer punto parar esa guerra segundo apoyar y cooperar económicamente para que los conflictos las soluciones que hacen que muchas personas tengan que marchar de su lugar de residencia no se dé y eso ya se plantó en 1980 en la creación de las Naciones Unidas y no se ha hecho no se ha hecho por las políticas neoliberales que ustedes defienden y eso no lo digo yo voy a seguir y verá quién lo dice hay un señor que dice en junio aquí en el encuentro solidario ha dicho desde lo local debemos ir a lo global la solidaridad no es solo económica la solidaridad debe ser intelectual y moral eso lo recoge la Unesco eso lo recoge la Unesco pero ya antes de la creación de las Naciones Unidas Franklin Roosevelt en la creación de las Naciones Unidas decía que la solución de las diferencias hasta ahora de las diferencias entre naciones se había solucionado por el músculo que a partir de ahora se solucionaría por la palabra decía también nosotros y dice la carta de constitución de las Naciones Unidas nosotros los pueblos no dice nosotros los gobiernos ni nosotros los estadounidenses nosotros los pueblos hemos resuelto el horror de la guerra para las naciones venideras para las generaciones venideras hemos resuelto el horror de la guerra es verdad no es cierto no es cierto porque se ha dado al traste con la creación de las Naciones Unidas con la carta que ha configurado esas naciones sobre todo en los años en que predominó el tema neoliberal en todo el mundo que es el que ha dado al traste con esta carta y con esto bien pensar que decían los americanos y que compartía Europa de cómo llevarse el tema del desarrollo el tema de las diferencias etcétera dice también la carta de las Naciones Unidas que principios regulan una serie de principios democráticos para educar a los pueblos libres y responsables del deber de acogida del refugiado los ciudadanos del mundo como tales tienen derechos humanos para liberar la humanidad del miedo habla de compartir la carta de las Naciones Unidas de cooperar y de trabajar en conjunto bien las ayudas se han convertido en préstamos la cooperación se ha convertido en explotación el compartir se ha convertido en un mercado las Naciones Unidas prácticamente han desaparecido y han sido sustituidas por grupos plutocráticos como el G6 el G8 y el G20 ¿representan de verdad esos más acerca de 200 naciones? ¿pueden hablar en nombre de 200 naciones? esa es la realidad de todos estos conflictos las personas deben vivir dignamente en lugar de origen eso lo dicen las cartas de las Naciones Unidas plantea un desarrollo sostenible e integral de las personas para que puedan explotar sus propios recursos lo que se llamaba en aquella época de la creación de esta carta de Naciones Unidas el desarrollo económico con faz humana eso era el pasado decían que el porvenir lo escribíamos nosotros y se entendía que con esa carta de derechos humanos para todo el mundo estábamos escribiendo un nuevo porvenir carta que a los pocos años fue agua de borrajas el artículo 18 de las Naciones Unidas dice respetar siempre el derecho de acogida a la persona refugiada es un deber de las naciones y un derecho del acogido eso se está respetando hablamos en otra moción que va a presentar usted aquí a continuación va a hablar de los derechos constitucionales del derecho a la nación del derecho se está respetando una carta firmada por todos los estados el presidente del gobierno de España y los presidentes de Europa no tienen responsabilidad en esto y sus gobiernos ¿cómo que no? si tienen posibilidades de cambiar pero no lo hacen esto lo ha dicho todo en junio último de junio en Piedras Blancas Federico Mayor Zaragoza presidente de la Unesco y presidente de la Unesco en época franquista desde luego nada de Izquierda Unida ¿cuál es otro problema real? porque Europa no se constituyó no se hizo una unión política de Europa ni una unión económica se ha hecho una unión monetaria y de esos guisos vienen ahora estos problemas y se han instituido los valores éticos por valores bursátiles y haciendo esto hacemos que los más débiles sean los que tienen que pagar todas estas consecuencias estos desaguisados de esas guerras de esas guerras economicistas guerras que lo único que persiguen es intereses espurios para grandes empresas para grandes monopolios que nunca van a llegar ni siquiera a las naciones que las están impulsando nunca van a llegar a los ciudadanos más humildes a los ciudadanos más pobres si a las grandes multinacionales si a las grandes empresas bien turno de réplica si señor cabrales señor quiñones de nuevo y finaliza el señor Garrido si quiere y acabamos y votamos también Pepe pues venga muy breve empiezas muy breve porque el debate se está alargando yo en un principio tenía pensado apoyar lo que pensaba que iba a ser una moción ahora son dos y aunque esto debería hacerse en explicación de voto viendo que hay estas intervenciones ahora pues voy a cambiar y me voy a abstener en los dos porque visto el debate me he reafirmado en lo que yo pensaba hemos caído en la trampa de repente ahora tenemos un problema de refugiados que ya existía y no puedo no puedo yo no quiero esta declaración no quiero caer en esa trampa porque en solidaridad con todas aquellas personas que buscando una vida mejor vinieron a morir aquí pero que no merecieron ningún tipo de sensibilidad ni atención por parte de los países de Europa del centro de Europa simplemente porque por un nombre no eran refugiados eran emigrantes eran emigrantes económicos hay guerra en Egipto hay porque hay guerra en Egipto hay guerra en Libia hay guerra en Zimbabue hay guerra y sin embargo esa gente no tiene la condición de refugiados el día que para todas las personas se les den las mismas condiciones ojo no voy a caer en el simplismo de decir abramos las fronteras y que pase todo el mundo yo creo que nadie en esta sala estaba alegando algo por el estilo sino simplemente tener la misma sensibilidad con todo el mundo porque lo que dijo Garrido es cierto estamos hablando de personas no estamos hablando de definiciones tú eres emigrante no pasas tú eres refugiado pasas nada más el derecho internacional hace la distinción para uno y no para otro de todas maneras se recoge en la exposición de motivos de la moción esa diferencia porque así así es Cabrales sí varias cosas Quiñones primero primero decirte no sé si ha sido en el acoloramiento del debate pero yo en ningún momento ni te he dicho ni he insinuado que ni tú ni ningún compañero del grupo popular seas fascistas no lo he dicho para nada para nada sí 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 lo has dicho sí lo has dicho sí lo has dicho ahí está ahí está y no no de verdad yo puedo entender que no 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 pero lo das lo das a entender y por supuesto no lo he hecho yo lo que te ruego es que no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho vale es lo que lo que en segundo lugar y está claro las políticas de migración la competencia es del gobierno de España nosotros tanto Izquierda Unida como todos los partidos nadie ha puesto en cuestión las 16.000 o las 18.000 personas que el gobierno de España va a acoger porque sois vosotros los que tenéis que leer lo que estamos diciendo es tenemos un reglamento queremos acoger a esa gente estamos preparados nada más que eso nada más que eso luego hay una exposición de motivos que está clara medidiana todo el mundo no puede intervenir no puede intervenir pero acerque un poco más el micro señor Cabrales es un gobierno es un gobierno que respeto porque es el gobierno de todos y con mayoría su Víctor por favor Mario por favor acerque un poquito más que no se escucha en el tema que que habla el señor Quiñones del reglamento decirle que efectivamente en el 2009 el partido socialista lo puso en marcha lo intentó poner en marcha intentamos consensuar lo que entendemos que ese reglamento tiene que estar consensuado porque como tantas otras cosas no puede ser un reglamento que cada vez que cambiemos de gobierno se cambia el partido popular yo no le he hecho la culpa pero ustedes y nosotros no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo pero la diferencia ¿sabe cuál es? que nosotros en ese año y medio lo intentamos ustedes en los tres años y pico que llevan de gobierno ni una sola reunión de ese tema porque para ustedes ya no es porque no haya partidas significativas en los presupuestos generales del Estado es que no les interesa y por eso yo le anticipo que nosotros vamos a votar en contra de su moción porque no va al fondo de la cuestión porque no tiene ni pies ni cabeza porque simplemente es una retahila de las cosas que ha hecho el partido popular o el gobierno de la nación con todo el respeto yo creo Quiñones bueno en primer lugar si se entendió que yo dije que usted había dicho que éramos fascistas libreme Dios yo no dije eso fue que me expresé mal digo que se dice que las concertinas que todo el mundo sabe que las puso el ministro de interior el señor Rubalcaba cuando fue ministro cuando las puso el PSOE nadie cuestionó eran unas medidas equilibradas sensatas y progresistas pero ahora ahora no digo que usted lo diga mucha gente dice el PSOE el primero que nos llame fascistas pero sí que critica tremendamente por las famosas concertinas que él mismo puso meses atrás quiero decir eso es lo que dije después quien nos llama fascistas efectivamente son otras personas otras personas de otros ámbitos políticos aunque quiero recordar que para bien o para mal pues el Partido Popular gobierna España y lo gobierna con mayoría absoluta y en eso enlazo con lo de los acuerdos ustedes en las legislaturas de Felipe González que tuvo mayoría absoluta no consensuaron absolutamente ninguna ley con nadie con nadie y mucho menos con el Partido Popular con nadie entonces lo que no se puede decir con las medidas impopulares que hubo que tomar precisamente porque como quedó la economía después de su gobierno que no las iban a consensuar es evidente nadie con esas medidas impopulares pues de que se han tenido que tomar porque se han tenido que tomar y gracias a Dios que había un gobierno en mayoría absoluta del Partido Popular se tomaron y ahora estamos mucho mejor de lo que estamos hace cuatro años eso es evidente no lo discute ni el Partido Socialista dice que si esto que si lo otro matices anécdotas pero la categoría de que se ha mejorado no la discute nadie ya bien eso en cuanto a lo que dice el señor Cabral es que no iban a votar nuestra moción era evidente no tendría mucho sentido que consensuaran una izquierda unida y que después votaran a nosotros a favor claro como todo yo es que conozco las mociones que presentan el gobierno cuando ustedes estaban lógicamente el gobierno además con la que está cayendo y el partido que lo sustenta pues tiene que defender la labor del gobierno porque ya hay bastantes en esta sala y fuera de ella para que la critiquen yo creo que todo lo que dice es verdad decía la alcaldesa que es que habíamos dejado a cero todas las partidas bueno no sé si dejarlo a cero seguro que no pero en los en el recientemente recientemente se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos políticos un crédito extraordinario de doscientos millones una partida perdón una enmienda presupuestaria de doscientos millones ahí lo leían que son hechos no equimeras son hechos no es que dice todo lo que dice son cosas doscientos millones aprobado por todos los grupos políticos en las cortes generales precisamente para la acogida de estos asilos claro claro in extremis bien pero son no son cosas concretas y son cero euros son las transformaciones cero euros en los presupuestos bueno anda por favor que quiere decir que en los presupuestos generales de estado no había nada ahí lo dice prácticamente nada prácticamente nada vamos a ver no sea como el señor Garrido que me dice que el señor mayor zaragoza franquista oiga el señor mayor zaragoza fue franquista y el presidente honesto que época franquista pues peor todavía me lo pone mire peor todavía me lo pone peor déjeme que le ilustre déjeme que me le ilustre mire el señor mayor zaragoza cuando yo estaba en el cds era era fue militante del cds y en esa época precisamente del 87 a 1999 o sea un poco después de la muerte de franco fue presidente de la unesco pero es más antes que en el gobierno de ucd de calvo sotelo pues fue ministro de educación o sea que ilústrese no sea como los cuando diga las cosas así el ministro franquista mayor zaragoza no oiga no creo que tenga nada quiero decir pero bueno según usted es franquista pero qué época pero insiste pero si es que el presidente de la unesco fue entre el 87 y el 99 franquista bueno pues nada en época franquista como los cero cero euros en los presupuestos para tal bueno en fin que vamos a busque los presupuestos de inmigración hombre cuántos ha reducido en los últimos años 13 millones no 13 millones recientemente pero 200 millones pero cuánto había para inmigración y cuánto hay como en el resto de políticas de servicios sociales o la de igualdad que son el 0,013 en el fondo aquí lo que yo quiero aparte de otras historias 13 millones y ahora aprueban de repente 200 pues proporcionalmente ya se nota 13 millones será para otra cosa ah para otra cosa lo que pasa que no atiende a las mociones después dice claro que no hay nada y que son lugares comunes que se han decidido ahora mismo a fin y extremis las decisiones déjeme acabar mire vale más vale decir en todo caso lugares comunes que cuestiones que son en el fondo hipocresía que es decir ustedes díganlo claramente díganlo claramente todos estamos de acuerdo que hay que actuar en origen que es complicado también porque los gobiernos allí no son precisamente unos gobiernos en los que se pueda confiar etcétera pero estamos de acuerdo todos en que hay que actuar en origen ahí no hay ningún problema el problema está en que mientras actúan en origen y esas medidas lógicamente son a medio largo plazo que hacemos con los migrantes ahora migrantes llamados antes eran inmigrantes ahora son migrantes bueno lo que sea migrantes o inmigrantes que hacemos con ellos o los ordenamos racionalmente y los acogemos en la medida que se pueda haciendo un esfuerzo de solidaridad o desmantelamos las fronteras y acogemos ya digo los que quieran quiere decir un millón diez millones cincuenta millones y eso es lo que quiero que se pronuncien porque sus medidas van por ahí pero no tienen el coraje político de decir la verdad oiga nosotros queremos política de puertas abiertas y que entre todo el que quiera venir y además que vengan al infierno porque según ustedes en Europa estamos en el infierno porque tenemos un sistema capitalista que es el peor de los peores cuando yo defiendo que es el mejor de los existentes y conocidos solo hay que ver cómo acabó el comunismo entonces tiene sus defectos hay que corregirlo con medidas sociales lo que quieras pero ese viviente que vivimos y a los hechos lo demuestran con estas personas que sufren esta desgracia vivimos en una zona privilegiada del mundo es más yo diría que estamos a pesar de todos los gobiernos europeos que son todos medio fascistas según ustedes hay que cambiarlo todo de raíz pues resulta resulta que toda esta gente quiere venir aquí porque somos unos privilegiados porque a pesar de la crisis vivimos en el mejor el área económica vivíamos vivimos en el área económica y política mejor y los que no estén de acuerdo que vayan a los países comunistas que vayan a China a Corea y a Cuba a ver si viven mejor y a los que cayeron en el 89 claro pues es que es así es que es así porque ustedes si hablan de emociones posteriores también presentan una del bisexualismo después que ya hablaremos de ella cuando en Cuba en China y en Corea es donde precisamente se persigue más estas personas confúndelo todo ya lo confundo todo yo es que no entiendo de nada bueno céntrese en la emoción que estamos defendiendo ya hablando coloquialmente bueno en cualquier caso insisto que decir aquí el tema está en eso que decir que hay que ayudar en origen está claro y hay que articularlo y todos lo apoyamos que hay que contemplar la inmigración como un problema persistente y permanente está claro que evidentemente Rajoy en su primera postura yo creo que estuvo para forzar precisamente el que se contemplara la inmigración de forma global y no solo la de los sirios ahora porque también tenemos el problema de los inmigrantes africanos y para forzar esa situación obviamente puso condiciones cuando la cuestión ya se debordó pues ofreció la solidaridad que entendía que debía de darse y que somos el tercer país que va a tener mayor acogida entonces ya digo digan las cosas claras y si tienen las cosas claras oye lo dicen a la ciudadanía y si quieren propongan un referéndum nuestra política es esta queremos acoger a esta gente y díganlo porque después pasa lo siguiente señor Quiñones por favor ya acabo ya acabo ya acabo ya acabo déjeme acabar y ya acabo es que después pasa lo siguiente que en los países que han recibido ya mucha inmigración y que han creado problemas por diversas circunstancias por falta de integración etcétera etcétera es que usted va a Francia y mira los votos de Marie Le Pen y se concentran en gran parte en los cinturones industriales donde vivían los inmigrantes porque el que no quiere después que vengan más inmigrantes es el inmigrante que ya está asentado y eso pasa en muchos ámbitos entonces todas estas cuestiones son más complejas de los que le dicen por eso el decir las cosas y esto lo otro y tal pero no hablar con claridad de lo que se quiere pues yo exigiría un poco más de sinceridad y de claridad y ya digo nosotros estamos de acuerdo con este proyecto este plan que habían planteado los alcaldes y las alcaldesas pero lógicamente si se mete en una moción en la que no compartimos todo su todo su exposición de motivos lo cual sorprende porque el PSOE no tenía nada que ver con esa exposición de motivos pero la asume como suya bueno pues muy bien después prácticamente todo lo suyo más alguna cuestión del PSOE que además dicen que señor Quiñones a ver una frase porque es que si no se enrolla se enrolla y parece usted el roque roque ¿terminó? bueno voy a acabar voy a rematar pues se finalice remate pero es que una frase no otra vez cinco minutos no de verdad el otro día quedamos en portavoces y íbamos a intentar ser un poquito comedidos con las mociones nosotros reducimos las relaciones es que está dándonos aquí otra conferencia por favor es que si no interrumpiera tanto pero que interrumpir si no le interrumpo nada que le interrumpo yo si lo único que le interrumpo es para que usted amenore el tema y no hay manera bueno ya voy acabando porque ya perdí el hilo pues ya bueno en definitiva que no vamos a vamos a votar en contra de la moción no si ya lo ha dicho por diversas por diversas medidas que no compartimos especialmente Izquierda Unida si hubiera sido el PSOE lo hubiéramos votado queda claro y que conste y que conste como no se puede votar separadamente que nosotros votaríamos a favor del del plan este que han consensuado los alcaldes y las alcaldesas pero como está metido pues lógicamente no podemos apoyarlo bien ¿terminó? sí pues casi aplaudo vamos a ver si con la mayoría absoluta del Partido Popular en lo mismo que se aprobó la ley de seguridad ley Mordaza ¿podría haber adoptado usted el acuerdo para aprobar el reglamento de inmigración? con la rapidez que hizo lo otro pero no hay determinadas políticas que no desarrollan y otras sí y por eso llegamos a este punto porque si hubiera un plan de inmigración desarrollado por el Estado de la Nación pues ahora mismo tendríamos esto mejor articulado y la recepción sería más ordenada pero justamente por falta de política porque aquí lo que ha fallado es la política de inmigración y la política de inmigración nos corresponde a nosotros desarrollarla a los políticos y a las políticas y aquí hay un fallo de la Unión Europea y del Estado Español y usted plantelo como lo plantee pero yo así y por eso tenemos que llegar a este tipo de confusión y por eso es un problema complejo y se requiere trabajar en ello para hacerlo de manera ordenada por supuesto Izquierda Unida defiende que sea de manera ordenada nadie está diciendo que abramos y que de repente haya invasiones de gente pero si se hubiera hecho esa política de inmigración no estaríamos ahora mismo con esta invasión de gente en las fronteras y es así señor Quiñón Garrido acabe ya por favor y votamos la moción brevemente no voy a ser tan extenderme tanto como si no 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 ya ha sido un segundo pero es que sus intervenciones son de 20 minutos ahora mismo dos minutos usted tiene la facultad de poner el ventilador en marcha mezclarlo todo para que no hablemos del fondo de la cuestión y del tema importante habla del comunismo de la política económica si se está mejor ahora o peor que cuando gobernaba el PSOE habla de las concertinas se habla si es mucho o poco el dinero destinado para los emigrantes pero no hablaba no hablaba de lo que habla que se vienen para aquí porque vivimos mucho mejor y estamos pero vivimos mucho mejor en Europa y estamos mucho mejor en Europa porque explotamos introducimos guerras porque las armas que hacen ahí no las fabrican ellos son fabricadas en Europa y en Estados Unidos porque somos nosotros las consecuencias de ese problema somos nosotros los que tenemos que solucionar ese problema Europa y Estados Unidos y Rusia son los que han generado ese problema y si han generado ese problema son los que tenemos que solucionarlo y somos capaces de parar la guerra y desarrollar esos países no explotando sino cooperar y desarrollar para que no tengan que marchar somos por favor señor Quiñones ¿por qué no? si hay que mandar la ONU que se mande si hay que mandar la ONU ¿por qué no? las naciones los cascos se metieron en otros países pero no interesa no interesa ¿por qué no se metieron los cascos ya? azules ¿quién no tiene que decidir eso? los gobiernos es decir no interesa para ese conflicto que hay ahí porque hay hay beneficios económicos para alguien como no interesa hacer una política económica allí de cooperación y desarrollo para que esos países crezcan y no tengan que sus ciudadanos marchar somos nosotros los responsables de eso nosotros Europa Rusia y Estados Unidos y tenemos que solucionar el problema y mientras tanto hay que recoger a todo el que venga ¿qué solución queda? que se mueran en el mar o hacer jabón como hacían los alemanes con los judíos con ellos es decir diga usted ¿qué solución queda? si está en nuestras manos es igual que usted tiene la posibilidad de solucionar el problema y no lo soluciona y dice no arreglense ustedes muéranse de camino no señor Europa tiene la gran obligación porque es parte muy importante de lo que está sucediendo en el norte de África con Estados Unidos sobre todo y Rusia en menor lugar pero también está implicada en el tema son las tres partes que tienen que solucionarlo y mientras tanto claro que hay que cogerlos ¿qué dejamos? ¿cuál es la solución que usted plantea? cerrar la frontera y que se mueran allí de hambre no entonces díganlo y no veo que hablen nada de eso hablan que yo puse más que tú yo puse menos estamos viviendo peor vienen para aquí porque vivimos mejor claro que vivimos mejor explotándolos a ellos ¿dónde cree que viene todo lo que usted tiene? explotándolos a ellos pagando suelos de miseria explotándolos robando sus recursos digo robándolos porque se les da dos duros lo que cuesta 20 por sus riquezas minerales de todo tipo que tienen allí ¿de qué cree que vive usted mejor? pero por favor seamos serios si hablemos de la realidad de la cuestión es que es lo que interesa y no que se valen 200 millones que hay que poner o hay que poner 300 eso es una cuestión para sucio es decir eso es la limosna pero la limosna no soluciona el problema y díganme ¿qué van a hacer para solucionar el problema? y mientras tanto habrá que dar la limosna a todo lo que la necesite usted elige ahora este es más guapo este es bien de Siria este puede pasar este bien de Libia este se queda pero bueno no son seres humanos y luego tienen ustedes moral, católica, apostólica y romana señor Garrido por favor por la seguridad de todos y de todas por favor esa gente diga a ustedes ¿qué van a hacer con ellos? los que no recibamos los que vamos a cerrar la puerta por los motivos que ustedes quieran ¿qué va a pasar con ellos? ¿quién tiene que hacerse cargo de ellos? que se mueran hombre si han generado ustedes los conflictos no, no sí sí viene del Golfo de la guerra del Golfo señorita o señora si no lo sabe procede de la guerra del Golfo estas son las consecuencias de aquellos por bien en estos lodos esas son las consecuencias de esa estabilidad que hay toda en África de la guerra del Golfo finalice señor Garrido pasamos a votación votos a favor de la moción presentada conjuntamente por el Partido Socialista e Izquierda Unida votos a favor 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista 2 Castrillón si puede votos en contra 6 Partido Popular abstenciones 1 Pepe Evia votos a favor queda aprobada por mayoría votos a favor de la moción del Partido Popular 6 Partido Popular votos en contra 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista 2 Castrillón si puede abstenciones 1 Pepe Evia queda rechazada por mayoría pasamos al siguiente punto del orden del día el expediente 2070 barra 2015 Grupo Municipal Partido Popular moción por la promoción de un estudio de actuación en los terrenos del antiguo camping municipal Las Lunas Quiñones léala bueno dice justificación al encarar el curso político de esta nueva corporación y no habiendo tomado los anteriores equipos de gobierno alguna iniciativa al respecto el Grupo Popular cree llegado el momento de presentar una nueva propuesta de actuación en los terrenos del antiguo camping municipal de Las Lunas en Naveces como contempla nuestro programa electoral en este sentido cabe señalar que los terrenos permanecen abandonados y destartalados y muchas veces sucios desde que se cerró el citado camping municipal hace nueve años lo que empobrece el entorno de una zona además turística y de una playa tan importante como la de Santa María del Mar en moción el Pleno insta al gobierno municipal a promover el estudio de una actuación en los terrenos del antiguo camping municipal de Las Lunas con el fin de acometer un proyecto integral de aprovechamiento y recuperación de los mismos en el que se pueda valorar el proyecto más conveniente de tipo lúdico recreativo con zona de aparcamiento y otras posibles este proyecto podría ser realizado y elegido mediante la convocatoria de un concurso de ideas y proyectos y en todo o en parte podría ser incluido para su ejecución los presupuestos municipales de 2016 finalmente la parcela deberá mantenerse limpia hasta que se ejecute el citado proyecto bueno no quiero ya dada la hora y que nos queda otra moción que a lo mejor tiene también otras dos ya bueno sí dos debate amplio yo creo que está muy clara la moción en 2010 habíamos presentado una más o menos no exactamente pero bueno más o menos en el mismo sentido el 13 de agosto de 2010 concretamente han pasado cinco años seguimos igual yo creo que que bueno aunque se diga que no puede ser una de las prioridades obviamente después de diez años de abandono de esa situación pues tal que conste que nosotros estamos completamente a favor de que se hubiera cerrado ese camping claro sin ninguna duda no pinta nada un ayuntamiento gestionando un camping cuando hay dos particulares que es decir podría entenderse que en caso de ausencia de esa oferta turística cuando había dos particulares obviamente era de razón cerrarlo lo que no es de razón es mantenerlo sin ninguna actuación y abandonado y casi siempre pues destinado a almacenamiento de material en el servicio de obras intervenciones bien señor Cuervo buenas tardes por romper un poco con la tensión que se respira aquí en el pleno por la hora también para decirle una cosa graciosa por lo menos al señor Quiñones puedo decirle estas citas que utiliza usted tanto dice mandame moles creo que es lo que dice habitualmente que usted se lo digo como una precisión que usted que ha sido socorrista no existe playa Santa María del Mar existe playa del puerto y de la llada eso como una precisión simplemente la playa Santa María del Mar tiene las dos la llada y el puerto bien Santa María del Mar es una parroquia señor Quiñones y ahora y ahora gracias por la precisión por la precisión pero yo no la tomo bien gracias sigo sigo con la exposición y estaríamos de acuerdo con la moción ¿se oye mal? estaríamos de acuerdo con la moción si el estudio que propone de actuación fuese posterior al concurso de ideas y proyectos y que estas que sean valorados por un jurado y otra cuestión que queremos que nos congratulamos que después de haber cerrado este camping que ahora decidan y además lo expusieron así también en campaña electoral en la asociación de vecinos de las chabolas donde dijeron que estaba cerrado bien y bien cerrado gracias y también intentaron la recalificación del terreno y tuvimos que indemnizar casi 100.000 euros no más de 100.000 80 y pico y 30 y pico no hace mucho por aquel cierre señor Cabrales si yo bueno por no repetirme estoy de acuerdo con la intervención con la intervención de Sabino mandan memoles que después de que ustedes el gobierno del partido popular pues lo cerrase lo abandonase ahora nos vengan con bueno con esta idea idea que por otra parte el partido socialista ya en el año 2011 pues propuso en este pleno miren su decisión costó como decía la alcaldesa 120.000 euros en a este ayuntamiento todavía quiero recordar que el año pasado o el anterior se pagaron treinta y pico mil euros por una sentencia judicial hay que ser un poco más rigurosos a la hora de hacer las cosas y de venir aquí a traer ciertas propuestas nosotros queremos defender una cosa que tenemos clarísima para esos terrenos el carácter público no está no está en en esta en esa en esa en esa en esa moción que presenta usted pero también le queremos pedir al al gobierno al gobierno local que limpie esos terrenos que yo creo que ya va siendo hora que no puede seguir siendo una escombrera yo creo que estamos todos de acuerdo todos de acuerdo en eso y nada más simplemente esas ideas quería señor Garrido muy breve hay que hacer un poquitín historia es verdad esta propiedad era la propiedad municipal y había un camping municipal de gestión municipal ustedes llegan no les gusta como funcionaba y no cierran el camping la privatiza la gestión del camping después tampoco les gusta como funcionaba el corso vienen y lo cierran en pleno agosto con las familias allí lo cierran mal de una forma mal y de tal forma esta gente recurre vía judicial y ganan y bueno consiguen una indemnización alrededor de unos 120.000 euros pero el problema no es ya la indemnización y si hay porque esos errores todos los cometemos nosotros también el problema allí es que ustedes lo cierran sin alternativa ninguna lo cierran en un camping y cerrado pero no lo cierran porque sería justificable si ustedes cierran el camping porque entienden que no tiene lugar como bien está diciendo ahora y que van a poner un cine al aire libre bueno podría ser discutible si estábamos de acuerdo con el cine o no o van a poner ustedes lo que crean conveniente allí bueno luego más tarde una propuesta suya en otras corporaciones anteriores suyas eran hacer una urbanización allí es decir vender el terreno y hacer una urbanización sí 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 una propuesta que había sí sí se la digo yo Ibrahim era el proyecto después después ahora hablan de un estudio plantean hacer un estudio bueno ustedes hicieron un estudio que debe andar por la casa en algún lado metido contratado exteriormente y la inversión para ese trabajo para ese estudio ahí rondaba el medio millón de euros sí sí bueno nosotros en nuestro programa que guste o no guste ha tenido una cierta mayoría de referéndum por los ciudadanos de Castrillón llevábamos solo para el camping limpieza y acondicionamiento y no era porque no tuviésemos alternativas ni ideas de lo que se podía hacer en ese camping sino sencillamente porque entendíamos que lo que había que hacerse en ese camping de una forma digna para el sitio donde está ubicado ese terreno supondría un gran desembolso económico y entendíamos que las necesidades hoy día del municipio no eran esas el dinero que hay en las arcas es el que hay y los recursos no dan ahora para hacer una inversión fuerte a un tema que posiblemente no es prioritario para el municipio en estos momentos por eso recogemos solo exclusivamente limpieza y acondicionamiento y en cuanto es verdad que ahora no están en las diversas condiciones porque lo estamos utilizando como almacén de material que sirve para obras pero que no digo desechos pero que no es un material que no podemos tener almacenado dentro de la nave porque no coge áridos, etc. por eso da ese aspecto muchas veces de abandonado estamos negociando la posibilidad de otro terreno para utilizar como almacén al aire libre y en cuanto lo tengamos ese terreno disponible pasaremos todo el material que tenemos allá a ese terreno acondicionaremos y limpiaremos el espacio ese del camping y nosotros entendemos que una forma de poder darle alguna utilidad con bajo coste y para no tener cerrado pues podría ser posiblemente pues un aparcamiento caro al verano y si es posible crear una pequeña área recreativa tipo pues como la Alpinar de Salinas con unas 4, 5, 6 meses allí y alguna barbacoa en un principio no, no creemos que este sea el momento para hacer unos desembolsos porque para hacer un estudio como ustedes proponen y tirarlo en el cajón como hicieron ustedes que quedó tirado en el cajón creo que no merece la pena ni que lo hagan nuestros técnicos porque sería entorpecerlo con la labor que tienen actualmente que están ocupados al máximo y gastar peras en contratarlo no me parece adecuado no me parece adecuado plantearlo ahora a 3 meses del mandato es decir, de nuevo mandato en una situación con un presupuesto prorrogado y en aras a 4 años y quedan tú ya por delante de acción y luego que no entendemos que ustedes desde la oposición nos van a marcar la acción política de este gobierno entonces en función de eso nosotros vamos a votar en contra bien votamos la moción ¿quiere otro turno de réplica? de intervención de debate no vamos a resumir no, no es que no hay más votamos y además le doy dos minutos porque si no estamos aquí hasta las 12 de la noche son las 9 menos 20 de la noche y faltan dos mociones más entonces ya tenemos ya tenemos clara y yo creo que la ciudadanía también cuál es la exposición de todas las partes entonces volveré otra vez a redundar no, no, no voy a redundar voy a tratar de ser telegráfico bien, efectivamente se pagaron una indemnización por un cierre que evitó el déficit público que había todos los años el déficit para el ayuntamiento que era muy superior pero ustedes por ejemplo han pagado medio millón de euros a Fran Asesores por la paralización absurda de las obras del Cinebango y todavía pero no por una decisión política bueno, hombre, no y recientemente todavía esta semana ha salido 326.000 euros por el polígono del año 96 del polígono sur gobernando no, por favor es que si vamos a hacer así abrimos debate pero vamos a ver pero si él me denunció de lo que se había pero sobre el asunto que se está debatiendo que es el camping 2.300.000 en el polígono sur bueno, vale pues yo luego contesto bien claro vamos, es que me dicen esto y después yo no puedo explicar es que le doy otro turno para entrar en la moción si vamos a sacar otros asuntos pues se está abriendo el debate para otros asuntos ustedes lo sacan y yo no lo puedo sacar pero que estamos hablando del camping no nos hemos el vídeo de la moción no, usted sí que está sacando de los dos me centro en el camping el camping se cerró en 2006 es evidente que ustedes acogieron el gobierno en 2007 entre 2006 que se cerró y 2007 que fueron las elecciones que hay varios meses solo porque fueron varios meses entre la fecha de cierre y tal el PP no pudo no pudo no pudo implementar un proyecto si hubiéramos gobernado vaya si lo hubiéramos hecho es más me dice que queríamos hacer apartamentos no sé si se lo saca porque aquí tengo la moción de 2010 y en absoluto dice nada de los apartamentos es un proyecto integral de aprovechamiento y recuperación de los mismos en el que se pueden valorar actuaciones más convenientes para la zona de tipo lúdico recreativo u otras que en toda parte podrían ser incluidos en los presupuestos de 2011 no, pero eso es anterior al 2010 hombre anterior estamos hablando de antes el proyecto ese de recalificación de terreno y de un proyecto de medio millón de euros antes del 2010 en las corporaciones del Partido Popular sí cuando se produjo el cierre del camping estamos hablando del 2006 2006 claro en cualquier en cualquier caso lo que haya pasado en el pasado no tiene ahora mucho sentido debatirlo lo que tiene interés es decir que llevamos 10 años con esos terrenos abandonados que ahora es de hacer algo que creo que la propuesta nuestra evidentemente lo que dice Castrillón si puede estamos completamente de acuerdo no tenemos ningún es evidente de carácter público una cosa es la idea y el proyecto pues lo ejecuta el ayuntamiento y lo asume el ayuntamiento obviamente como se hace muchas veces las administraciones públicas cuando se quiere hacer un proyecto singular se hace un concurso y después se ejecuta el proyecto pero siempre manteniendo el carácter público no tenemos ningún inconveniente que lo valore un jurado y posteriormente y el carácter público lo mismo al PSOE obviamente sería de carácter de carácter público entonces en ese sentido no hay ningún no habría ningún problema y en cuanto a que dice que nosotros que hacemos presentando propuestas es que según ustedes no tendríamos que hacer nada si criticamos porque criticamos porque están todavía en el periodo de toma de contacto si damos alternativas porque damos alternativas y ustedes son el gobierno dígame ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? porque si no podemos criticar porque dice la alcaldesa que están todavía tal y que criticamos y esto y no podemos dar alternativas entonces sobramos aquí si es la concepción que tienen de la participación democrática pues que venga Dios y lo vea entonces bueno yo creo que la propuesta es sensata razonable se hace en el momento oportuno además no se dice en absoluto que se tenga que incluir inevitablemente en el 2016 se dice que se podría incluir pero si no se puede incluir porque en esa fecha todavía no esté maduro no haya disposición presupuestaria no habría ningún problema para que se empezara a contemplar en el 2017 su ejecución presupuestaria lo importante es ponerse en marcha y no creo creo que en este mandato además de mantenerla limpia que no lo mantienen reconoce que es como un vertedero de obras pues habría que hacer algo más ya toca después de 10 años el ayuntamiento va a tener una cierta capacidad inversora yo creo que ya toca hacer algo ¿qué capacidad? sin nada más que nos deja el gobierno un 1,8 para el 2016 frente a un 1,3 como teníamos antes pero si nos está abriendo una franjita ¿qué capacidad de inversión vamos a tener? ninguna ninguna Quiñones ninguna dos cosas por alusiones Fran Asesores fue un juicio que se perdió donde la decisión política estaba en junta de gobierno local estábamos partido socialista y el gobierno de izquierda unida pero lo que se aprobó fue informes municipales técnicos no perdone no es una decisión política los políticos en la junta de gobierno aprobamos aquello que está soportado por informes técnicos vale nosotros no podemos ir en contra de un informe técnico sin embargo ustedes tomaron una decisión política de cierre de una infraestructura que se había venido abajo por la mala gestión del ayuntamiento en lo que era el uso como hacen con todos los servicios públicos dejarlos sin funcionamiento sin capacidad para luego privatizarlos lo hicieron ustedes en el 2006 no fue solamente el agua sino que fue la basura y fueron parques y jardines es que externalizaron y privatizaron lo que pudieron y esto fue otro ejemplo más que para vosotros para estamos hablando de cambiar gestión pública a gestión privada y nosotros eso no lo hicimos porque estábamos en un marco distinto vosotros ustedes sí ustedes había una gestión pública de la basura que privatizaron que externalizaron había una gestión pública del camping que lo cerraron y había una gestión pública de parques y jardines que lo externalizaron y había una gestión pública del agua que la privatizaron y menos mal que los jueces no se meten a estudiar aquello que pasó en su momento porque encontrarían alguna cosa más y luego entonces flan asesores ninguna responsabilidad política y luego el polígono el polígono sur polígono sur viene de años a porque estamos hablando del año 96 que se hace un plan parcial atendiendo a una ley estatal que lo permite desarrollar y en aquel momento se desarrolla toda la parte de la calle detrás de lo que es la avenida Galicia que es el famoso polígono sur y cuando se construyen y se hace toda la se ha desarrollado ese plan parcial se deroga la ley y se pasa y dice y en esa derogación dice que pasa a dejarse todo en la situación inicial que era imposible porque ya estaban las construcciones hechas y de ahí vienen estas indemnizaciones un millón y medio en su inicio y luego 426.000 euros en otra sentencia y esta 326.000 más los intereses pero es que fue una decisión del Estado que hizo una ley y que el Ayuntamiento de Castrillón la aplicó y luego se derogó esa ley que permitió eso yo entiendo que tenía que haberlo asumido el Estado no los ayuntamientos porque el Ayuntamiento hizo lo que la ley le permitía no hizo nada en contra de la ley con lo cual a nivel político tampoco asumimos nada asumimos que nos toca y hay que pagarlo es una sentencia judicial que hay que acatarla pero estamos hablando de una ley estatal que deroga el propio Estado y que nos toca poner la pela a nosotros y no al Estado que fue el que hizo la ley y la quitó entonces bueno vamos a poner cada cosa en su lugar a una decisión política de cierre de un camping Quiñones perdón Garrido terminas intervienes un minuto y votamos nada prácticamente ya lo aclaró y es mina la realidad es esa y todos los que habéis mirado el expediente que está ahí lo podéis ver sobre todo en relación al polígono sur y al otro de Fran Asesores está clarísimo nosotros lo que hizo fue porque si no prevaricas hay unos informes técnicos que dicen que hay que presentar y quien dice que no no seguir prenteando bueno bueno no no es que había que seguir prenteando porque los informes técnicos era lo que te aconsejaba y lo que tienes que basarte los informes técnicos de hecho no hay abierto ningún expediente prevaricación luego bajo ningún concepto tan al ánimo de este portavoz privarles a ustedes de dar alternativas mociones o propuestas todo lo que crean conveniente pero con mismo derecho tenemos nosotros a criticar esas propuestas y a pedirles que sean coherentes nada más que es lo que hicimos pedirles que sean coherentes y criticamos esa propuesta creemos que no es el momento ustedes creen que sí preséntela no pasa nada vamos a votar en contra porque nosotros creemos que no es el momento a lo mejor dentro de tres años cambiando la situación actual del ayuntamiento y resolviendo algunos de los problemas reales que tenemos pues a lo mejor dentro de tres años esta propuesta sí la apoyaríamos por eso digo que no es el momento sencillamente le estamos diciendo la responsabilidad también es de la oposición de establecer cuáles van a ser las prioridades de atender las necesidades que está demandando la población y si hay un millón de euros para inversión pues hay que definir ese millón de euros en función de las necesidades que están impedidas por la población es decir no podemos decir que todo vale porque no lo soporta el presupuesto del ayuntamiento de Castrillón bien pasamos a votación votos a favor de la moción del Partido Popular a ver es verdad señor Quiñones si concreta Eva que no me no recuerdo encienda el micro por favor señor Quiñones el que el que el concurso de ideas y proyectos sea valorado por un jurado y la posterior ejecución y que el carácter y el carácter público obviamente del proyecto que dijo en parte tal y también lo dijo el Partido Socialista obviamente nunca se nos dudó que esto era de carácter público ¿cómo queda el texto? ¿un jurado con una firma o sea que sea con una representación que un jurado especifica que sea un jurado con amplia representación del movimiento ciudadano un jurado público pero con asociaciones en el que esté compuesto por asociaciones y cosas así bueno perdón ya estoy que no sé lo que digo ¿me entiendes? a ver que el jurado que tenga una cuando espera 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 curiosa te la vamos a hacer ahora espera un momento señor señor que le propusimos anteriormente la enmienda era que el estudio a la actuación que fuese posterior a un concurso de ideas donde fueran representadas asociaciones y personas que sean representativas de la zona lógicamente lo primero es el concurso después la valoración en este caso por un jurado que puede ser mixto en el que haya técnicos y representantes del movimiento ciudadano y después lógicamente se ejecutará el proyecto claro es que la lógica implica que eso es así y por supuesto que es de carácter público es que nunca se nos ocurrió que de esto se deduciera que era para una empresa privada lo que participan en el concurso son los que van a hacer el proyecto pero el proyecto va a ser financiado y lógicamente gestionado y asumido por el ayuntamiento pero eso se hizo eso se hizo en muchos aspectos en el valet el valet fue realizado por concurso concreta concreta la redacción ya pero que lo concreta Eva concreta o sabino concreta la redacción tenéis la tenéis la la moción y tenéis que concretar el texto alternativo para que quede claro lo que hicimos antes fuera tenéis que proponer la redacción exacta que queréis que se incorpore a la moción la frase concreta lo que dijimos es que proponíamos que el estudio de actuación que es lo que a lo que insta usted que el estudio de actuación que sea posterior al concurso de ideas donde están representadas las asociaciones tienes que bueno ya pero tenéis que mirar a ver en la parte de la moción como lo integráis y claro y luego lo tiene que aceptar vosotros decir el texto exactamente como queréis que quede en la moción y luego Quiñones la acepta o no es que estas cosas deben de ser previas a traerlas a pleno no por una cuestión formal simplemente en relación a lo que usted dice el reglamento contempla que las enmiendas se metan por registro escrito antes del pleno entonces deberíamos de utilizar esa vía nosotros la utilizamos alguna vez porque así sabemos de qué hablamos que lo rechace por ese motivo entonces que nos ha metido por escrito si quiere digo que en relación a eso que debería de ser para facilitar el debate no no yo estoy dispuesto a asumir siempre que sea razonable lo que lo que digan no no da igual María tiene que quedar exactamente el texto definido para que quede incorporado en el acta a ver Sabino concretas son los primeros plenos entiendo que entiendo que tenemos que aprender todos venga gracias quedaría la siguiente forma donde a partir de moción el pleno insta al gobierno municipal a promover el estudio de una actuación posterior al concurso de ideas y proyectos y que éstas sean valoradas por un jurado compuesto por asociaciones si quiere añadir técnico que le añada gracias y quien ha hecho el concurso de ideas sí ah repito sí sí claro es lo que pretendíamos ya en portavoces y no quiso señor Quiñones retirarla para el próximo pleno decíamos bueno vamos a ver o hacemos un receso de cinco minutos y digo que quedan y que quedan dos mociones por favor son las nueve de la noche o proponéis un texto rápido y diga que sí que no y continuamos muy sencillo aparte de moción ha dicho yo he entendido el pleno insta al gobierno municipal a promover el estudio de una actuación previa posterior a un concurso de ideas en los terrenos del antiguo camping municipal o no posterior al concurso de ideas con la participación posterior al concurso de ideas y proyectos y que éstos sean valorados por un jurado compuesto por asociaciones y si quiere añadir técnicos asociaciones y técnicos pero donde señor Quiñones donde vuelva a leerla señor Sabino Cuervo por favor digo el pleno insta al gobierno municipal a promover el estudio de una actuación de carácter público venga leela porque tiene que leerla usted la enmienda la enmienda va a ser el pleno insta al gobierno municipal a promover el estudio de una actuación posterior al concurso de ideas y proyectos y que éstas sean valoradas por un jurado compuesto por asociaciones y técnicos de carácter público así técnicos de carácter bien pero es que entonces ya es una enmienda la enmienda la actuación pues correcto pues correcto el pleno insta al gobierno municipal a promover el estudio de una actuación de carácter público posterior posterior yo no lo tengo redactado así que a un concurso de ideas en colaboración lo repito si por favor mirar hacemos cinco minutos de descanso lo consensuáis y votamos receso a ver si va de esta enmienda de castrillón si puede enmienda de castrillón si puede el texto completo de la enmienda lo hemos consensuado ahora mismo con el señor Quiñones lo tiene el completo venga pues señor Quiñones léalo diría lo siguiente el pleno insta al gobierno municipal a promover el estudio de una actuación de carácter público posterior a un concurso de ideas y proyectos que sea valorado por un jurado mixto compuesto por representantes de asociaciones sociales y técnicos en los terrenos del antiguo camping municipal de las lunas y después seguiría con el fin de acometer un proyecto integral de aprovechamiento y recuperación de los mismos en el que se pueda valorar el proyecto más conveniente de tipo lúdico no lo vuelva a leer por favor no no porque es que hay una redundancia que hay que quitar de tipo lúdico recreativo con zona de aparcamiento y otras posibles este proyecto ya se quitaría lógicamente lo de que podría ser elegido mediante la convocatoria de concurso de ideas y proyectos porque ya se dijo en todo o en parte podría ser incluido para su ejecución en los presupuestos municipales de 2016 finalmente la parcela deberá mantenerse limpia hasta que se ejecute el citado proyecto bien pues venga votos a favor de esta moción presentada por el partido popular seis partido popular dos casprillón si puede uno grupo mixto votos en contra en contra bueno la ganamos porque el PSOE se abstiene ocho izquierda unida abstenciones tres partidos socialistas queda aprobada mayoría pasamos al punto décimo expediente dos mil noventa y dos barra dos mil quince grupo municipal partido popular moción por la defensa del estado de derecho y la cohesión de españa señor piñones dice españa es una gran nación una nación con una historia muy rica en aportaciones de todo orden a la historia universal una nación llena de singularidades de pluralidades forjada a lo largo de los siglos españa es un estado democrático un estado social un estado de derecho podría decir hoy constitución es decir España y decir España es decir constitución españa es hoy una gran nación porque está integrada por un conjunto de hombres y mujeres libres e iguales en derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional es una gran nación porque está a la altura de su tiempo una nación moderna desarrollada integrada en Europa y con presencia y liderazgo en todas las organizaciones internacionales de relevancia es una gran nación porque respeta la pluralidad y singularidad de los territorios que la conforman y basa en ese respeto y en esa riqueza el fundamento de su indisoluble unidad es una gran nación porque ha sabido transformar viejos enfrentamientos en pautas de concordia y convivencia es una gran nación porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas y sociales es una gran nación porque la sociedad española hace de la solidaridad su mayor virtud es una gran nación porque es de todos los españoles vivan donde vivan y es de todas las tradiciones y de todas las sensibilidades en definitiva declaramos que los españoles de cualquier parte del territorio nacional tenemos derecho a seguir siendo españoles libres e iguales con obligaciones y derechos fundamentales garantizados por la constitución por todo ello el grupo municipal popular eleva al pleno del ayuntamiento de Castellón una moción para la defensa del estado de derecho y de la cohesión de España que dice instamos a todos los poderes públicos administraciones públicas y sociedad civil primero a poner en valor la cohesión y la unidad de España segundo a respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos y a que estos se desarrollen garantizando la convivencia y la concordia entre todos los españoles a poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones a la puesta en valor y defensa de nuestra soberanía nacional que no es ni vulnerable ni fraccionable y último e instamos a todos ellos a todas las instituciones y a la sociedad española a la defensa y puesta en valor de nuestro estado de derecho de nuestros principios y valores constitucionales y de nuestro sistema de libertades bien pues pasamos a debate ¿cuántas intervenciones va a haber? Eva Pepe Cabrales no pero primero bueno podría haber hecho ahora mismo la defensa pero bueno vale a la brevedad venga Pepe sí soy consciente que son las 9 y 10 a mí esta moción me pone en una situación incómoda porque ya anuncio que vamos a votar en contra y que voy a votar en contra y me deja en una situación incómoda porque da la sensación de que si votas en contra de esto estás votando de tu condición de la defensa de tu país de tu condición de español incluso de españolista convencido no yo realmente soy español no es que crea demasiado las banderas porque me dan un poco de de yuyu esto de toda esta retórica tan altisonante pero fundamentalmente no puedo votar a favor no por repito por no ser español sino porque es esto podía ser un folleto electoral del partido popular a día de hoy entiendo que detrás de nosotros hay un partido siempre hay un partido y hay que seguir las directrices del partido ahora las directrices del partido es que precisamente ahora por la fecha que es y cuando hay las elecciones catalanas y con lo que está en juego pues toca un poco esto pero antes por supuesto con el máximo respeto antes el compañero Quiñones dijo que el partido popular no estaba aquí para hacer ni populismo ni demagogia y acto seguido se presenta esta moción que es populista y pura demagogia empezamos con España es una gran nación una gran nación bueno España es una nación con sus miserias y sus virtudes es tan gran nación como las demás o tan pequeña nación como las como las demás decir hoy constitución es decir España y decir España es decir constitución eso es estar un poco alejado de cuál es la realidad a día de hoy la constitución ya no dejó de ser esa norma la constitución en sí no debería ser un dogma en sí mismo algo inatacable una verdad absoluta de hecho es que la realidad del país a día de hoy nos dice que hay mucha gente mucha mucha gente que pone en cuestión ciertas partes de la constitución ya no hay gente que pone en cuestión la constitución en su conjunto pero como hay gente que quiero decir estamos en democracia cada uno puede defender lo que sea pero la realidad es que la constitución a día de hoy no debería ser un elemento inmutable un dogma sino que tendría que ser algo algo un poquito un poquito más flexible y desde luego la constitución no se tendría que apropiar de España como España tampoco se tendría que apropiar de la constitución se nos dice que España está integrada en Europa creo que es cierto y con presencia y liderazgo en todas las organizaciones internacionales de relevancia bueno pues también es un poco panfleto porque si hay algo que no tiene España a día de hoy es liderazgo en las organizaciones internacionales de relevancia vamos no es porque lo diga yo sino está Estados Unidos está China está Rusia y está en todo caso Europa a quien pertenecemos pero así decir que España tiene un liderazgo clave en las instituciones internacionales pues no lo veo y luego se hace referencia a un concepto que da casi miedo a analizar que es la indisolubilidad de España yo creo que de este concepto vienen absolutamente todos los problemas el miedo a la indisolubilidad no, no es que tenemos que ser y yo de verdad que esa indisolubilidad a mí no me da tanto miedo yo vi el caso de Checoslovaquia Chequia y Eslovaquia no quisieron seguir juntos y cada uno siguió por su lado claro tenían otra historia por detrás no tenían nuestra historia no es el mismo caso parto de la base de que detrás de cada país hay su propia historia pero si al final una abrumadora mayoría de catalanes en este caso pero una abrumadora mayoría deciden que no quieren pertenecer a España con lo que no estoy de acuerdo que vas a obligarles claro esto es muy delicado y además que me siento doblemente incómodo porque soy un concejal de pueblo de que estoy hablando yo de estos temas nacionales pero claro se nos ponen aquí y al final me rindo o sea me rindo porque llevamos toda la tarde noche hablando de política nacional y es que uno ya no se puede abstraer además este concepto indisoluble yo creo que es la madre del cordero o si se me permite la expresión el que nos está trayendo todos estos problemas parece ser que España es a gran nación porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas y sociales y yo no he visto la cohesión por ninguna parte todo lo contrario está el país dividido en dos del mismo modo que se nos habla que la solidaridad es su mayor virtud y yo no creo que la mayor virtud de los españoles y soy español sea la solidaridad después de hacer todas estas críticas a España tengo que decir que yo me siento profundamente español y orgulloso de serlo pero no por eso pienso que somos el ombligo del mundo y sobre todo no puedo apoyar no puedo apoyar esto porque es propaganda electoral a día de hoy nada más sí señora Meléndez bueno lo primero quería hacer un apunte nos gustaría que a partir del próximo del próximo pleno fuésemos serios políticamente y no tocasemos temas que no que no sean de ámbito municipal y sin el caso de que se diese alguna moción a otros niveles no municipales que se pasase directamente a la votación sin intervenciones previas y sin explicaciones de voto con esto no quiero que penséis que tenemos miedo al debate a nivel nacional ahora voy a darle un poco al debate a nivel nacional creo lo primero de todo que esto es una moción muy cobarde porque sería mejor que fuesen claros y preguntaran directamente ¿queréis que en el pleno de Castrillón se discuta sobre las elecciones catalanas? y no andéis con rodeos y luego justificaréis ante la ciudadanía de Castrillón porque en este pleno se tiene que estar discutiendo sobre las elecciones catalanas pues creo que es a lo que obedece todo esto además leyendo esta moción asusta parece que la democracia está en peligro que se esté quebrando te paras a pensar y la única explicación es que se trata de una moción en clave electoral en las demandas democráticas del pueblo catalán no las van a orientar o a dirigir ni Merkel ni Obama las tendrá que asumir la sociedad catalana y además es una moción tramposa que te obliga a elegir entre Rajoy o más españoles o catalanes ¿tú con quién estás? posicionate ¿no? vamos yo creo que es una buena jugada de comunicación política por parte del PP de su propaganda reconozco su mérito en todo esto pero ¿sabéis una cosa? que Rajoy y más se parecen bastante unos tienen cuentas en Suiza y otros las tienen en Andorra quienes rompen la sociedad son quienes destruyen la soberanía y en ese principio de idea estamos de acuerdo con ella pero lo que pasa es que la soberanía la entendemos de una forma diferente porque para nosotros la base de la soberanía son los servicios públicos la defensa de los servicios públicos así que no nos hablen de soberanía quienes llevan privatizando quienes llevan eliminando médicos profesores que nos están recortando el estado de derecho de bienestar así que no nos hablen de soberanía para nosotros el concepto de soberanía es un concepto de soberanía popular del pueblo de la defensa de los intereses del pueblo que no nos hablen de soberanía quienes se arrodillan ante Merkel quienes se arrodillan frente a los mercados financieros quienes se arrodillan frente a los banqueros entendemos que eso no es estar defendiendo la soberanía del pueblo no se están defendiendo los intereses del pueblo lecciones de soberanía las justas que hablen de soberanía cuando en vez de defender los intereses de la mayoría social lo que deciden es sentarse con los empresarios y aprobar una reforma laboral que efectivamente está contra los intereses de la gran mayoría eso no es apostar ni defender la soberanía es defender la política de las élites y con esto estoy dando diferentes ejemplos de lo que para nosotros es el concepto de soberanía y vamos ver hablar de libertades al PP que saca la ley más restrictiva en derechos democráticos en la democracia de risa y creo que los demócratos que los demócratas no nos debería de dar miedo que la gente vote de que la gente se pronuncie de escuchar a la gente ¿cómo va a hablar de unidad de España si no escuchas ni le das oportunidad a que parte de la sociedad se exprese libremente? eso es un demócrata estamos de acuerdo de que las constituciones no deben de ser eternas es que tenemos un problema político fundamental y es que la constitución que sale del régimen del 78 es una constitución que se cierra a sí misma y no permite movimientos políticos y ahora tenemos un problema con la sociedad catalana que efectivamente no hay un marco jurídico para hacer un referéndum por eso nosotros lo que planteamos es que esto es una cuestión de primera que hay que resolver con política de altura y que para eso evidentemente y dado que es una constitución que se cierra a sí misma no otorga demasiadas posibilidades esta solución pasa por un proceso constituyente donde no solamente se debata sobre la soberanía territorial sino que se debata sobre la soberanía de todos los derechos que han sido arrebatados desde aproximadamente 2008 que empieza esta crisis lo concreto es que el PP no ha defendido la soberanía de este pueblo lo que ha hecho es gobernar para una élite es decir aquellos que se llaman patriotas lo único que han hecho es traicionar a su pueblo a sus intereses y a la defensa de sus vidas por lo tanto lecciones de patriotismo las justas mire hay quienes están intentando resolver este conflicto haciendo muros pues nos haciendo muros pues nosotros preferimos construir puentes y para terminar desde mi punto de vista esta moción no tiene cabida en este pleno gracias bien señor Cabrales sí el partido socialista va a votar en contra de esta moción y lo vamos a hacer por muchas razones muchas ya se han explicado aquí pero yo quiero andar en tres ideas básicas no puedo apelar a los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía quien ha dedicado cuatro años a legislar contra estos derechos y libertades cercenándolos y asfixiándolos no está legitimado hablar de libertades ni de derechos quien aprobó la ley mordaza la ley del aborto o aprobó la reforma del código penal no defiende más la constitución quien la convierte en imutable e intocable sino quien la adapta a los nuevos tiempos la hace útil a las necesidades de la ciudadanía y quien la entiende como principal elemento de convivencia tendremos que recordar también al gobierno de España que un principio fundamental de nuestra constitución es la igualdad de todos los españoles y españolas y ese mismo gobierno que tanto dice defenderla es quien más aumenta la desigualdad en nuestro país de forma brutal y ostena hasta llegar a colocarnos en el segundo país más desigual de Europa por este motivo lo vamos a votar en contra señor Garrido no ya intervino la moción yo lo digo porque luego va a responder a todos le voy a dar la palabra él ha expuesto la moción tú podía haberla justificado en su momento es que si no tardamos muchísimo venga ya lo dijo intervenga y luego le damos un turno en principio decirle a la portavoz de Castellón si puede que nosotros no estamos de acuerdo en constriñir el debate en este pleno es decir entendemos que los ciudadanos de Castellón tienen todo el derecho del mundo y sus representantes tenemos todo el derecho del mundo a opinar sobre aquellos temas que nos concieren guste o no nos guste tanto a nivel nacional como a nivel europeo acabamos de discutir el tema de los refugiados yo creo que eso influye a los ciudadanos de Castellón queramos o no queramos y tenemos que el deber y el derecho a discutir sobre ese tema el tema de Cataluña en estos momentos guste o no guste va a influir en toda España y los gobiernos tanto a nivel nacional como a nivel europeo tienen la obligación de escuchar a los representantes de las administraciones locales que son los representantes más directos del pueblo por lo tanto decir que aquí solo podemos discutir de política municipal sería absurdo desde luego y nosotros no lo compartimos vamos a discutir todo aquello que creamos conveniente por el interés de los ciudadanos del municipio que son los que nosotros representamos en relación a la además entendemos que la política se hace desde local a lo global por lo tanto esos pasos hay que mantenerlos y las políticas que se hacen a nivel global tanto europeo como nacional tienen que emanar de las políticas locales hombre en relación al Partido Popular hombre yo tenía otro concepto del Partido Popular de Castellón la verdad se ha dicho sé que es una moción tipo que ustedes la están presentando por toda España pero entendía porque a nosotros también nos llegan muchas mociones tipo y les puedo asegurar que no las presentamos todas nosotros bien pues entendía que esta moción desde luego no me casaba con su talante honradamente lo digo así me han defraudado yo tenía otro talante otro concepto de su talante político y entendía que esta moción bueno tiene ciertos tufillos entonces entendía que ustedes no le iban a presentar pero lo han presentado estaba en su derecho y nosotros lógicamente tenemos el derecho de opinar aquello que creamos conveniente yo en principio no creo que nadie ponga en duda la importancia de este país como nación yo me siento español y como el que más la diferencia está entre ustedes y por lo menos yo bueno aparte que me siento español también me siento ciudadano universal pero la diferencia entre ustedes y yo es lo que queremos para los españoles porque lo de la señora marquesa el terreno el bosque déjelo para la señora marquesa es decir que es lo que queremos para los españoles porque es la verdad lo importante de España los españoles y ahí están las diferencias entre ustedes y nosotros y qué es lo que queremos para los españoles y nunca vamos a llegar a acuerdo lógico porque ustedes defienden unos intereses con relación a esos españoles y nosotros defendemos otros derechos importantes que ustedes barajan es decir respetar los derechos y libertades fundamentales me parece correcto pero no se cumplen no se está respetando y no nos rasgamos las vestiduras ni ponemos en cuestas la constitución española que de hecho ya tiene una serie de años ya está viejecita y posiblemente fue hecha en unas condiciones determinadas no fue hecha como en otros países en otras condiciones sino fue terminada de muchos años de una dictadura y yo creo que no vendría de mal pegar un repaso y no pasa nada ya la han tocado en el artículo 130 ya la han tocado cuando se ha interesado sí con de noche y con alevosía entonces no pasa nada es decir lógicamente yo pido que si se toca la constitución y se reforma que debe de hacerse se haga con un referendo luego se planteen que los españoles decida como se hizo la aprobación de la constitución no que se haga por mayoría en una cámara de diputados como hicieron ustedes con el Partido Popular cuando la cambiaron y el derecho al trabajo de todos los españoles y el derecho a una vivienda digna no se cumple y no pasa nada hay 5 millones de parados y no pasa nada y no se cumple pero ponemos el derecho ponemos el grito en el cielo cuando queremos quitar a unos ciudadanos españoles el derecho a decidir y yo creo que es muy importante y si somos demócratas tendremos que dar a los ciudadanos el derecho a decidir y yo creo que los catalanes hasta ahora son españoles y tienen todo el derecho a decir lo que crean conveniente tienen todo el derecho yo les doy ese derecho darles el derecho a decidir no quiere decir que esté de acuerdo con la independencia yo puedo darles el derecho a decir y luego votar que no a esa independencia y eso nos lo están demostrando otras naciones que no sé si son gran nación como ustedes dicen de la nuestra o menos nación que nosotros pero si son más democráticos porque ya han hecho en algunos sitios hasta dos referéndums por ejemplo en Queved ya van dos y lo han perdido pero le siguen dando opción a Queved a que decida Queved y no votan todos los canadienses votan unos de Queved y hace poco en el país de Gales en Escocia se han pronunciado y han perdido y está diciendo la primer ministra que bueno que dentro de poco plantarían otro están en su derecho están en su derecho y eso es la democracia darle derecho a que la gente decida que eso no quiere decir que seas partidario de Venezuela yo si tuviese si fuese catalán y votaría en Cataluña votaría que no porque soy partidario de la unidad si yo creo que España como nación ya va a desaparecer es pequeña había que hacer una nación europea Estados Unidos europeos federal y yo pido para España mientras que no se soluciona ese tema defendemos un estado federal pero yo creo que España ya queda pequeña allá problemas catalanes y entienden que van a estar mejor separados yo creo que no que ya hay tiempo de unir no de separar pero bueno eso es un problema pero a eso no les negamos el derecho a decidir que es lo que yo creo que es la gran diferencia mire el debate sobre este tema es más rico de lo de decidir si sí o no en la independencia el de fondo está el debate jurídico quién es el sujeto de soberanía y yo creo que el sujeto de soberanía somos todos los ciudadanos todos los ciudadanos por lo tanto el derecho de los catalanes no se lo puede quitar nadie como ciudadanos españoles a decidir lo que ellos crean conveniente el derecho como decía antes de decir es una cosa y la independencia es otra en este tema hay falta de capacidad política a mi entender y falta de diálogo entre dos gobiernos el de España y el de que yo creo que deben demitir porque esto va más entre España y el gobierno catalán además dos gobiernos dos partidos de derecha con la misma ideología con la misma ideología y nacionalistas los dos uno nacional español y otro nacional catalán y que ustedes no sean capaces de detenerse es de juzgado de guardia es decir ustedes no están a la altura de las circunstancias para sustituir los problemas reales del país que son los más grandes aparte del del paro y el de la vivienda la política de yo más nunca dio solución para nada para nada porque cuál es el paso siguiente meter los tanques en Cataluña pero creen que en el 2015 vamos a ir a una guerra civil eso es lo que ustedes plantean el yo más yo soy más nacionalista que tú más español que tú esa es una solución no en los años que estamos la solución es el diálogo y los acuerdos y el que no te capacita para dialogar llegar a acuerdos tiene que marcharse y dejar paso a otros no nos puede llevar a esa dinámica de yo más que tú y tú más que yo no puede ser ahí porque vamos a una situación que aquí ya la hemos vivido y no creo que no creemos que debe jugarse con esas cosas para terminar en algo que ya hemos vivido y padecido este pueblo y es un irresponsable el gobierno y el partido que nos está llevando a esa dicotomía de tener que decidir entre aquellos no son españoles nosotros sí y por lo tanto no los dejamos marchar y tienen que estar aquí porque lo decidimos nosotros no entendemos que eso no es correcto en el siglo que estamos esto proviene todo de la política que ustedes han llevado ataques a las autonomías acusándoles de que sean las causantes de las crisis ataques a las entidades locales con la reforma de la administración local que las están vaciando de contenido todo eso han llevado todos esos polvos llevan a estos lodos ¿entiendes? y ese es el problema yo creo que tiene que haber nosotros somos partidos de un Estado federal con reconocimiento constitucional de carácter plural de un Estado formado por nacionales por naciones por nacionalidades y por regiones diversas culturales lingüísticamente comprometidas en este tema por eso nosotros vamos a apoyar o apoyaremos el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña y de los otros pueblos de Estado que manifiesten su voluntad de ejercer este derecho porque no se lo negamos a ningún español reclamaremos reclamaremos y favoreceremos un proceso de negociación entre las fuerzas políticas del Estado y las fuerzas políticas catalanas para acordar la celebración de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña y propiciar las reformas legislativas necesarias para su convocatoria que no quiere decir que nosotros apoyemos luego en esa votación la independencia trabajaremos conjuntamente de manera coordinada para un modelo de Estado federal multinacional social y republicano que incorpore el derecho a decidir y una vez que se admite por todas las partes el Estado federal ya no puede un Estado poner a votación salirse de ese Estado cosa que no está pasando con el Estado que tenemos de autonomías entonces ¿por qué? porque tú voluntariamente te adhieres a él tipo alemán o tipo Estados Unidos y eso es lo que nosotros defendemos y yo creo que es una solución de futuro que hay que modificar la Constitución no tengamos miedo no pasa nada si se ha modificado y luego no hagamos grandes cataclismos de que no se cumplen algunas partes de la Constitución porque no se están cumpliendo continuamente lo que más afecta a los españoles que no y es el problema el verdadero problema de los problemas es el paro y la vivienda y esa es la realidad Garrido por favor ya termine le doy escuche por aras a la brevedad es que no vamos a regular los tiempos le doy cinco minutos para que contesta todo el mundo y una réplica cada uno de un minuto y terminamos porque si no es imposible venga le doy cinco que presentó usted la moción Garrido el micrófono prevenciones llama la atención que algunos grupos nos llamen propagandistas electorales cuando han hecho un panfleto aquí bueno que no quiero calificar bien nosotros no cuestionamos la democracia en ese sentido todo lo contrario toda la democracia ¿quién decide sobre un país o sobre la segregación de una parte de un país? todos los españoles evidentemente como contempla la Constitución y como es de cajón si usted está en una comunidad de vecinos que son tres portales y uno quiere marcharse y uno quiere marcharse no votan los que se quieren marchar solo vota toda la comunidad que a lo mejor decide que esos como gastan mucho los echan ¿eh? exacto no no pero aquí es que estamos todos en la misma comunidad creo ¿eh? a no ser que usted tenga otro concepto de España entonces democracia toda referéndum si los paga el señor más todos los que quieran cada año todos los españoles a decidir lo que pasa con España que a lo mejor nos cansamos ¿eh? y los dijimos bueno pues márchense ya pero las cosas se deciden por todos yo tengo tanto derecho como el señor más a decidir y usted debería de sentirlo lo que pase con Cataluña y España obviamente obviamente me sorprende es el único país del mundo ¿eh? que no está orgulloso de su unidad que es decir es que desde los desde los más retrasados hasta los más adelantados salvo con todas excepciones en las que desgraciadamente se nota España la gente hay mucha gente en España que denosta ser español y que le alegra que España vaya al garete quiero decir con lo cual eso estoy de acuerdo con usted ya veremos lo que significa España si se amputa que espero que no obviamente ¿eh? que obviamente si se amputa lo que significa España si ahora significa poco según ustedes se significará menos y Cataluña que será una anécdota como Grecia ¿eh? en Inglaterra señor mío tienen otros conceptos y tal en ese sentido tienen otra legislación pero mira voy a ponerle el ejemplo porque lo tenía que apuntar de Inglaterra Inglaterra el señor Blair en el proceso de negociación con el IRA suspendió la autonomía de Irlanda del Norte 30 veces vamos 30 por decir un número 30 veces en cuanto se le ponían las cosas duras y la gente no entraba en razón suspendía la autonomía y no pasó nada y ahí están los irlandeses del Norte después de del IRA bajar las armas o entregar las armas ahí están en Inglaterra ahí están en Inglaterra y la suspensión de la autonomía el señor Blair la hizo pues del orden de 4 o 5 veces y no pasó nadie nada nadie se quejó nuestra constitución lo dice bien claro en el artículo 1 que la soberanía nacional como no puede ser de otra manera a mi juicio reside en el pueblo español pero si es que quien debe decidir sobre una segregación de España y una partición de España somos los españoles no son los catalanes no son los catalanes ni los valencianos somos todos los españoles que a lo mejor estamos ya hasta tanto a las narices de esas reivindicaciones que al fin y al cabo son económicas son económicas le queda un minuto claro que me queda un minuto lo que no se puede estar en definitiva tendría tantas cosas que decir pero lo que no se puede estar es a una equidistancia de un presidente del gobierno que tendrá lo ha hecho bien malo regular un gobierno de España elegido por 11 millones de españoles que está defendiendo la constitución y estar equidistante de ese gobierno en relación con el señor Mas y el señor que no solo el señor Mas el señor Junqueras o Junqueras que es de Esquerda Republicana etcétera que está transgrediendo la constitución de forma flagrante de forma flagrante no se puede estar a la equidistancia el PSOE que debía estar en la centralidad política estar equidistante equidistante de un gobierno que está defendiendo la constitución y la legalidad con un transgresor pero bueno pero bueno hasta donde podíamos llegar ya verá ya verá ya verá como finalice señor presidente estoy acabando la constitución efectivamente se puede reformar pero para abrir el melón de la constitución tal como están las situaciones hay que saber que se quiere y a donde se quiere llegar y tener al menos el mismo consenso que se alcanzó en 1978 lo que no se puede es abrir la constitución sin saber a donde se quiere llegar ni siquiera qué consensos previos hay porque entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad claro que se puede reformar pero con esas condicionantes y después el estado federal me parece muy bien ha finalizado su tiempo pero quisiera saber yo que la mayoría de los estados federales la mayoría de los estados federales tienen menos competencias que cataluña no sé qué competencias más se le podría dar si quieren darle el ejército la justicia y las relaciones exteriores pues entonces ya son independientes de facto ¿vas a intervenir? venga un minuto Sí de manera muy breve la verdad es que en el caso de mi grupo y en el mío propio realmente votamos en contra por no vamos a ver lo incómodo de esta situación es que da la sensación de que el PP se ha apropiado del concepto España de España parece ser que son los defensores de España y todos los que no estamos de acuerdo con ellos somos profundamente antiespañolistas y no es así todos hemos presumido aquí de españolidad lo que pasa es que no estamos de acuerdo concretamente yo no estoy de acuerdo en la forma de redactar esta moción porque entiendo que al margen de que es evidentemente electoralista por lo que es y yo lo entiendo si entiendo que las estrategias de los partidos son las que son es que realmente es que está alejada de la realidad porque no tenemos liderazgo en las organizaciones internacionales la constitución no nos representa a todos hay mucha mucha gente que consideraría que habría que reformarla no que no nos representa a todos sino que estaría de acuerdo en reformarla en según qué cosas si se hubiera redactado de otra manera probablemente menos electoralista o menos Gran Nación pues a lo mejor lo hubiéramos apoyado pero es que esto de verdad que es el programa del Partido Popular en Cataluña Bien Señora Menéndez ¿Vas a intervenir? No Cabrales Sí Simplemente decirte Quiñones que precisamente le estás haciendo el juego con esa moción a más y a Convergencia y Unión yo lo entiendo yo lo entiendo yo entiendo perfectamente que la derecha de este país en la que incluyo al Partido Popular y a Convergencia y Unión o a Convergencia ahora solo le interesa este debate o sea no le interesa debatir sobre la realidad de Cataluña y de los problemas de los catalanes es que queréis queréis hacernos olvidar pues las comisiones queréis hacernos olvidar todas las leyes que 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 habéis puesto a la inmordaza a la del aborto y claro yo lo entiendo perfectamente como estrategia política y y y me parece perfecto pero no nos engañáis el Partido Socialista hace ya muchos años que tiene muy claro por donde tiene que ir esta España esta España nuestra de todos y yo de verdad os pido que no calláis no calláis en la trampa son unas elecciones regionales para elegir a un presidente de una comunidad autónoma de España y es que le seguís el juego es que eso habéis equivocado nunca ha habido tanta gente en Cataluña dispuesta a votar al sí desde que Rajoy y lo vuelvo a repetir con una estrategia equivocada durante los últimos cuatro años gobierna nunca ha habido porque esa moción es que es ofensiva es ofensiva es ofensiva es ofensiva Quiñones no tiene estado en el uso de la palabra es ofensiva yo nunca te interrumpo y mira que paso ganas y paso ganas muchas veces pero por favor que no caigan en esa trampa no nos estáis ayudando a la gente para nada bien Cabrales señor Garrido finalice como siempre señor Quiñones pues con esas tonos jocosos que hace cuando están interviniendo el resto de personas con ese respeto que le caracteriza y me acompañándola el eso señor Garrido ya ya pero cuando está usted interviniendo no respete espera exige el respeto a los demás lo están respetando y usted después cuando interviene el resto no respeta pero bueno nos tiene acostumbrado a eso y ahora mismo está interviniendo otra persona pero es que es bueno no un minuto nada más porque creo que no da más de sí el tema recordarles otra vez el tema en Inglaterra fue Escocia Escocia que hizo un referéndum para la independencia Escocia que lo perdieron y en Canadá dos veces que vez y no creo que Inglaterra ni Canadá sean más o menos nación que España ni más o menos democrática que España lo han hecho y no han votado todos los ingleses perdón no han votado ni todos los ingleses ni han votado todos los canadienses y no creo que esos no creo que los canadienses se consideren menos canadienses y nacionalistas que los españoles ni los ingleses y no han votado ni los ingleses ni los canadienses han votado los de que vez y los de escoceses nada más pero bueno aquí hay que hacerlo diferente porque España es diferente mire usted quiere que hay que arropar al señor Rajoy presidente del gobierno de España con mayoría absoluta porque así lo han querido los españoles y a la que yo respeto entiende que hay que arroparlo porque más está incumpliendo la constitución pero es que el señor Rajoy también y no pasa nada sí también si la constitución dice muy claro todo español tiene derecho a un puesto de trabajo y una vivienda digna y no se cumple ¿quién tiene la obligación de hacer cumplir la constitución? el presidente del gobierno y no se cumple ¿vale? y todos funcionarios lo que usted quiera y no se cumple por lo tanto está incumpliéndola también pero claro ahí no pasa nada porque los españoles no importan importa el Estado el Estado como conjunto la bandera pero la bandera representa a alguien representa a los españoles y eso es lo que verdadero importa los españoles y los catalanes a no ser que ustedes los echen ya a no ser que los echen ya son ciudadanos españoles y como tal tienen el derecho a decidir que el derecho que ustedes están quitando que están quitando así de claro solamente una cosa la constitución hay un error de base que es que la constitución si permite hacer ese referéndum si se establece y se regula mediante la si se puede si el señor Rajoy quiere y desarrolla el mecanismo suficiente que existe legal para llevarlo a término lo que pasa que él no da permiso porque no quiere pero si quisiera se podría realizar lo que pasa que él se niega a desarrollarlo la constitución da pie a poder hacerse lo que pasa que no quiere y utiliza la constitución para negarse a ello pero la constitución tiene sus huecos para poder desarrollarse pasamos a la votación votos a favor de la moción que presenta el partido popular seis partido popular votos en contra el resto ocho partido izquierda unida tres partidos socialistas dos castrillón si puede y uno grupo mixto queda rechazada por mayoría no pensaría que salía iba a ser aprobada ah vale el punto pues sabiendo lo que hay que salir decíamos de no debatir demasiado punto octavo expediente perdón un décimo el expediente décimo primero voy a ser correcta expediente 2191 2015 grupo municipal izquierda unida moción para declaración institucional con motivo del día de la visibilidad bisexual quien la lee mar así pasamos a la parte de expositiva si claro si en horas de la brevedad que todos queremos voy a leer ya solo la parte final todos tenéis la moción entonces no leo la parte expositiva por ello el pleno del ayuntamiento de castrillón declaramos que lucharemos contra la invisibilización de las personas bisexuales por medio de campañas que hagan visible en la sociedad esta orientación sexual de forma transversal que lucharemos contra la bifobia y el monosexismo en la medida y forma que sea necesario ya que está dentro de los delitos de odio como queda reconocido en el artículo 510 del vigente código penal que creemos imprescindible formar e informar tanto a la ciudadanía como a agentes específicos sanitarios profesorado y agentes policiales en la materia para visibilizar esta orientación sexual y que se difunda una correcta información sobre la bisexualidad que instaremos al gobierno autonómico a que incluya de nuevo a las personas lesbianas y bisexuales o de otras identidades plurisexuales en los métodos de reproducción asistida de la sanidad pública que consideraremos imprescindible la elaboración de estudios específicos sobre la realidad de las personas no monosexuales que instaremos al gobierno central para que modifique las causas reconocidas para pedir asilo político incluyendo la bisexualidad y otras identidades plurisexuales Bueno, esta moción viene a cuento pues como siempre de colectivos que son minoritarios que no se ven bien atendidos por los gobiernos ahora mismo a nivel estatal y que nos instan a los partidos que tenemos mayor concienciación a que introduzcamos estas estas mociones intentando que se modifique la legislación de tal manera que cumplan los intereses que creen que están vulnerados e intervenciones Pepe Cabrales No, cuando pide la palabra pide la palabra Bien Pepe Muy breve Esto Garrido es una moción tipo la misma que habéis criticado del Partido Popular No, no, no la criticamos Una moción una moción tipo yo pienso que a lo que se tiene que aspirar es a la normalidad sexual a día de hoy probablemente estamos lejos de ello pero lo único que me yo creo que lo voy a probar lo único que me genera un poquito más de dudas es dentro del declaramos el último punto que instaremos al gobierno central para que modifique las causas reconocidas para pedir así lo político incluyendo la bisexualidad y otras identidades plurisexuales da la sensación de que bueno lo que creo entender aquí es que se insta al gobierno para que dentro una de las causas para pedir asilo político sea el ser bisexual o tener otra identidad plurisexual claro porque hay gobiernos que no lo respetan ya no, no, no al gobierno central el nuestro que vienen para aquí claro piden asilo en España ah o sea que claro es que no entendía o sea lo que entiendo es que se insta por persecución por causa sexual persecución en sus países que hay gente que le decapitan por ser de otra orientación todos los musulmanes más lejos la gran mayoría vale era simplemente que necesitaba esa aclaración gracias bien Cabrales Cabrales el partido socialista va a votar a favor de esta moción estamos de acuerdo en el contenido en general solo quiero hacer una puntualización en el punto en el que se dice instaremos al gobierno autonómico a que incluya de nuevo a las personas lesbianas y bisexuales o de otras identidades plurisexuales en los métodos de reproducción asistida nosotros lo vamos a llevar a cabo en el principado lo llevamos en el programa electoral a nivel regional y ya estamos con ello Casares quisiera hacer una puntualización a lo mejor es cosa mía que yo entendí mal pero me pareció entenderle que esta era una una moción que presentaban unos colectivos minoritarios y que se la presentaban a los partidos que mayor sensibilización tenían al respecto me parece que es un poco arriesgado el decir eso ¿quiere decir que los demás no tenemos sensibilización a hacer? no, no, no digo que los partidos que lo hacemos nuestras supongo que habrán ido a visitar y a pedir colaboración en el resto de partidos políticos yo tal y como lo entendí pero perdone yo entiendo rectifico y estoy diciendo que presentamos una demanda que nos presenta este colectivo y que quieren y nos piden a Izquierda Unida en este caso que presentemos porque entienden que sus derechos están vulnerados y entienden que nosotros como ellos no tienen voz dentro de los parlamentos y dentro de este caso de las corporaciones locales nos lo piden nosotros lo hacemos nuestra no lo estoy discutiendo eso estoy diciendo simplemente que usted dice que se que iban a los partidos que más sensibilización porque ustedes llevan la ley y mordaza y la aprueban ¿no? vale, vale, vale y eligen cuáles sus prioridades a nivel político y nosotros decidimos defender otros otras cuestiones la sensibilidad de cada uno la conoce usted mejor que nadie claro Quiñones bien pues nosotros como tenemos poca sensibilidad vamos a abstenernos y vamos a abstenernos porque bueno nosotros defendemos obviamente el respeto a la orientación sexual de todo el mundo en este caso estamos hablando específicamente porque el día 23 parece que fue el día de la bisexualidad de los bisexuales por eso decidimos que venga hoy exactamente entonces bueno habría algunas cuestiones que cuestionar ¿no? de bueno que realmente que la legislación en cualquier ámbito ahora no hay ninguna discriminación en ese sentido pero por ejemplo lo que lo que reclamó que dijo que iba a poner el gobierno regional ahora y tal de la de la reproducción asistida por ejemplo nosotros no entendemos muy bien que pintan las lesbianas en este en este punto puesto que las lesbianas hasta donde yo sé no son bisexuales pero si son y por tanto no sé que pintan ahí muy bien pero es que además después si hablamos de bisexuales teniendo ayer dio yo una cita a un señor para el dermatólogo le dieron para ocho meses de espera entonces no creo que sea ninguna prioridad de la sanidad pública atender la reproducción asistida de los bisexuales porque hasta donde yo sé los bisexuales tienen la doble orientación o sea practican sexo con los dos sexos entonces no sé qué problema en ese sentido podríamos hablar de los lesbianos pero que piensa que hoy con uno y mañana con otro está reduciendo mucho el problema será que tendrá en un momento una pareja que es del mismo sexo y que por lo tanto no se pueden reproducir uno con el otro vamos a ver es que entramos en esas disquisiciones vamos a ver vamos a ver muy bien yo admito todo la sanidad pública parece que tiene que admitir toda pero como usted dice es que tiene que atender los derechos de todo el mundo no no va a ver las necesidades en sanidad son inmensas infinitas y los medios son finitos y como en todo como esa situación se da en todo pues hay que priorizar y en este caso reclamar como una prioridad sanitaria el que se atienda a la reproducción asistida de los bisexuales nosotros no lo compartimos no lo compartimos creemos que con las listas de espera que hay en patologías graves como cáncer etcétera etcétera el tener como prioridad en la reproducción asistida de las personas que tienen orización de asistida no lo entendemos muy bien ni lo contemplamos como una prioridad por eso y por alguna otra cuestión que no que no vemos clara nosotros defendiendo los derechos de todos pero claro los derechos de todos hasta un punto razonable es decir yo creo que en ese sentido no hay ninguna marginación legal ahora mismo alucino derechos hasta un punto razonable claro si hasta un punto porque muchas veces los derechos de unos llegan a colisionar con los de otros y si yo si tenemos que elegir entre una lista de espera de un tumor de colon ¿eh? no de verdad poner esas comparaciones no 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 es que es así es que es la realidad que no que no que van a especialistas diferentes quiñones que no tienen nada que ver una cosa con la otra vamos a ver y estoy haciendo un ejemplo pero por favor las prioridades en sanidad pública no son ilimitadas no son ilimitadas no ya recortaron también a los inmigrantes en su momento bueno pues me deja acabar por favor a ver venga es decir entonces lógicamente lógicamente igual que podríamos entender que las lesbianas las que son bien con una orientación sexual determinada los bisexuales no entendemos que sea una prioridad de la sanidad pública el que se atiendan el que se atiendan el que se atiendan esos casos es decir precisamente por la orientación misma que dice que tienen esas personas entonces no en ese sentido no consideramos que tal lo otro bueno pues muy bien en algunos aspectos estamos de acuerdo en otros bueno lo del tema del asilo político bien que en ese sentido quiero recordar que los problemas de estas personas vienen derivadas fundamentalmente de los países islámicos y de los países comunistas que quedan en el mundo bueno de verdad no da puntadas sin hilo pues yo como soy muy mal pensada pienso que a nivel de sanidad sí que hay una red privada muy interesante ya construida en torno al tema de la reproducción asistida igual no interesa asumir por la red pública porque hay eso sería quitar ganancia a mucha red privada puede ser también yo puedo también decir lo que pienso porque usted como dice las cosas tal como las vienen de verdad considerar que la bisexualidad considerar que la bisexualidad es entendida como es tener relaciones unos días con unos y otros días con otros pues es de alguna manera una visión muy reduccionista señor Quiñones por favor las personas pasan por las relaciones y no quiere decir que tengan que que estar con una persona de un día de un sexo y otro día del contrario sino que están puede coincidir que durante una época estén con unos o con otros o durante más arraso más toda la vida con uno o diez años con unos y diez años con otro tal en las relaciones humanas venga señora Casares acabe que yo he intervenido hoy y está fresca usted muy breve se trata de personas se trata de personas señor Quiñones por favor por favor quiero ser muy breve y solo las palabras imprescindibles se trata de personas todos aquí somos personas y lo que queremos y yo creo que esto ya lo abre la primera comisión en la que en la que intervine como concejala de igualdad todas las personas que vivimos en este mundo tenemos derecho a ser felices por encima de todo por encima de los prejuicios y no podemos confundirnos pensando que los bisexuales pues que o que son menos personas o que tienen menos derechos o que son promiscuos una cosa son las relaciones y otra la promiscuidad que es lo que decía Yasmina es distinto si tiene que ver y luego son personas a las que si se margina si se les priva de determinados derechos como es la posibilidad de ser padres o madres les va a causar infelicidad y si vivimos en una sociedad avanzada en una Europa tan maravillosa con tantos avances con todo tan maravilloso y tan estupendo no tenemos por qué privar a estas personas que son iguales que todos los demás y que tienen derecho a ser felices igual que todos los demás de la posibilidad de ser padres y madres que parece ser que es una de las cosas que más que más le preocupa a usted yo creo que bueno con esto podría extenderme mucho más pero creo que ya estamos todos hasta las narices de estar aquí así que ya vale muy bien pasamos a votación que no hemos votado votos a favor de la moción 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista 2 Castrillón si puede y 1 Grupo Mixto votos en contra abstenciones queda aprobada por mayoría lo digo yo todo pasamos abstenciones 6 Partido Popular pasamos a control por el pleno de otros órganos de gobierno 12.1 resoluciones dar cuenta ¿hay alguna resolución que dar cuenta? no control de órganos de gobierno ruegos y preguntas ¿hay algún ruego alguna pregunta? sí señora Menéndez bueno voy a ser rápida sería una pregunta sobre declarar el yacimiento de Arnau el devónico como monumento natural y las preguntas son si el terreno en que se encuentra el yacimiento es de propiedad privada y otra sería ¿quién se va a hacer cargo de los gastos de su mantenimiento y la cuantía de los mismos? el devónico me dice a ver hay una lo de la declaración del devónico de monumento natural fue solicitado en este caso por un investigador que hay en la Universidad de Oviedo acudió directamente a la consejería y lo que nos remitió la consejería fue la posibilidad de declarar el devónico monumento natural pero la competencia es suya la competencia es de la consejería lo que pasa que dice en ese documento que nos envía que ellos no van a declararlo monumento natural porque no tienen fondos y que por lo tanto lo puede declarar bueno puede declarar no podemos solicitar la declaración de monumento natural el ayuntamiento pero si lo hacemos nosotros debemos de correr con todos los gastos y con todo lo que supone la declaración de monumento natural hay un interés por parte de este profesor de la Universidad de Oviedo vino con un vicedecano también acompañándole y están bastante interesados entonces nosotros antes de tomar una decisión sobre este tema hemos solicitado en la oficina técnica que se haga un estudio y lo que conllevaría es la declaración de monumento natural hay que delimitar el espacio que más o menos está delimitado puede ser que la zona de delimitación conlleve una expropiación de terreno que puede afectar a privados no digo que sea digo que según el plano que nos presentaron puede ser y luego habría que ver porque eso también conlleva pues puede ser problemas a la hora de transitar por la zona y de ocuparla y el uso y los destinos de los diferentes espacios y puede haber intereses privados que también se vulneren y también públicos por supuesto entonces bueno no tenemos la respuesta porque se está trabajando en ella cuando tengamos el resultado la comentaré en la comisión informativa oportuna que será la de patrimonio o la de urbanismo pero que sepáis que se está trabajando por no dejar pasar entonces hay que tener mucha seguridad porque la consejería lo que no puede hacer es trasladarnos a nosotros la responsabilidad cuando la competencia suya son ellos los que tienen la obligación de proteger los espacios declarados especiales y de especial protección como es la zona del Devónico y no se la puede trasladar al ayuntamiento de Castellón más y menos y además tiene que asumir costes que no sabemos y desconocemos entonces esa es la situación ¿alguna pregunta más? no, espera, espera Mario espera por parte de la Corporación Municipal ¿alguna pregunta más? ¿algún ruego? no pues vamos por finalizado el pleno de hoy mi Kilgota no 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 no